¡Hola! Ahora ya nos vamos a presentar a mi derecha y a mi izquierda, pero podemos seguir con el tema que vale la pena. Mami yo soy guapa, mami yo soy guapa, mami yo soy guapa, mi pelo rubio, mi cara guapa, venina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez, mami porque no me pinta mi Velázquez, porque siempre sale tú y el papá, mami será porque yo no soy muy guapa. Dime guapa, guapa, dime que soy guapa, guapa, dime que no has visto princesa más bonita en Velázquez, yo no parejo guapa. Señorita, Margarita, yo soy loco, lo ordené, pero escuche un secreto, yo la estoy pintando a usted. Esto fue, esto... ¡Opa! 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 ¡Besos! ¡Deschavada! ¡Vamos! ¡Deschavada! Se cortó, se cortó. Dejá el tema de fondo, pobre. ¡Que era sorpresa! ¡Sorpresa! Mami yo soy guapa, 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 mami yo soy guapa. Que es un tema muy espectacular, basado en el cuadro de las Meninas de Velázquez. Mirá, alguien dijo, esta canción es la intro perfecta, en el chat, para que sepan. No hay mucha gente a favor del tema, capaz te agota los oídos un poco después de unos días, pero bueno, en un principio, garpa, creo yo. A mi me encanta. ¿El tema o la tertulia que estamos viviendo? Es un trap de las Meninas de Velázquez, si nunca la escucharon, vayan a escucharlo en YouTube. Es muy gracioso, cuenta la historia de Margarita, en el ciclo quinto. Es una historia, o sea, podes aprender con esta canción. ¿Cuánta canción? No había bol, Dios, en el ciclo. ¿De qué ciclo es, Camila? Acércate el micrófono de puta. ¿De qué ciclo es? No, el ciclo no lo tenemos. Bueno. Bienvenidos, gente. Bienvenidos. Acá tenemos a dos amigos míos que ya los conocen. La gente que me sigue los conoce, la gente que no me sigue no los conoce. Y capaz que tampoco me conocen a mí, ya que estamos seguros, así que me podría empezar a presentar. No, no, dilo, dilo. Se pelean en serio. ¡Ah! O sea, son, son, es una de las Meninas de Velázquez, si se preguntan a la madre si es linda, está como posicionada y segura con problemas. Velázquez es un pintor muy famoso que tiene un cuadro que se llama Las Meninas, muy conocido. Marti es una persona que está muy loca, por si no la conoce. Es una Menina conflictuada con sus inseguridades, ¿cómo? ¿Te podes sentir representada aparte, representado en esta canción? Perdón por meterme, pero... Es larga la discusión. No te preocupes. Sí, sí. De hecho, ya estás prometida a tu tío Leopoldo, el hermano de tu madre. Tu tío, el que te regala 50 caballos cada Navidad. Tú tranquila, ¿eh? Casarte te casas. Vamos, vamos. Como que tu boda es un arreglo histórico para mantener la monarquía hispánica. Es más, a los 15, tú eres tu primer hijo y a los 21 morirás por las secuelas de tu cuarto parto. Es terrible la vida de Margarita. Yo soy guapo. Y a ellos solo le importaba saber si era guapo. Ellos solo querían saber si Velázquez lo iba a pintar, porque si era guapo o no, ¿entendés? De eso se trata el temón. Nicolás, es un tema cultural, pero traído a la juventud mediante el trap. Después fuimos por una encuesta a ver si la gente quiere que la apertura siga con el tema de Velázquez o si hacemos la cuestión del tango. Ay no, por favor. No, basta. ¿Lo escuchó una vez? No, no está de acuerdo. Listo, ya está. A mi hijo nunca le gustó este tema, ¿eh? Camila ha llorado de la risa. Ha llegado a llorar de la risa. No le llevo a entender el chiste, la verdad. ¿Cómo que no? O sea, le veo la parte graciosa recién en la discusión. Sí. Cuando arrancan a discutir y después dice que solo le importa de guapa, ahí, bueno, le ponen un poco el chiste. Es muy larga. ¿Vos viste el video en YouTube? Sí, lo vi, lo vi. ¿Cómo fue la boca en el... ¿No es eso? No, eso no es lo importante, Nico. Claro, no es lo importante. Es un cuadro adentro de un cuadro. Y eso es increíble. Es más profundo de lo que yo lo tenía en mente, entonces, quizás. Sí. Después un día lo podemos analizar. ¿Lo podemos analizar? Segundo por segundo. Y aprendemos de historia. Camila sabe mucho. Aprendemos primero porque no sabía dónde. Sigilo, sigilo quinto. Por eso es que aprendimos. Acá dicen, porque no lo sabías, que es el cuadro más estudiado de la historia. Fuá. ¡Bien! Fue todo lo que tenía para decir. ¡Alto cuadro de ser! Bueno, vamos a presentarnos. ¿Vamos? Dale. 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 La presentación. Yo soy Marti. Soy Marti Gensa. Soy youtuber. Me fui a catar con Luzu porque capaz me han visto en lugares como... En la final. En la final, capaz me vieron en la tele. Cuando aparecí. Una vez aparecí en la tele en un partido. Fue un momento increíble en mi vida. Esa vez había abandonado a mi psicóloga y cuando volví a la sesión me dijo, te vi en la tele. Y me dijo que estaba bien, así que no se preocupó. Te digo todos, todos te digo. Todos me dijo. Claro, entendió por qué faltaste. Entendió. No abandones más. No, no. Ya tengo que volver. A mi derecho tengo a Nico, más conocido como El Vegano. Todos le pueden decir El Vegano. Hola, buenas. ¿Cómo va? La pregunta es Nico. Vos, vos, tuyo, tuyo. Soy yo. Bueno, nada. Otra vez estoy acá en uno de los proyectos de Martina, básicamente. Ya soy la ficha repetida de siempre. Siempre que Martina quiere arrancarlo nuevo, tiene mi número ahí y me llama. Así estamos haciendo el aguanto otra vez. De los ocho años. Literalmente. Hace mil años. Sí, ya está. Pero bueno, nada. Me llamo Nicolás. Mi función más grande de este mundo es que soy vegano. Nada. Que habla medio mal como yo. Hablo medio mal, sí. Pero igual quiero estar abierto a que me critiquen eso. Total. Todo el tiempo. Si me quedé parando el carro con que hablo mal y no me entienden. O que hablo rápido. Sobre todo ahora que estoy. Sí. Estoy eléctrico. En el corazón acá. Lo vuelvo adentro. Lo pida la cabeza terrible. Sí. Así que nada. Si querés que diga Martina, queda Cami y después vamos viendo, no sé, cómo llegamos acá. No sé cómo lo querés manejar. Camila. No tenías una introducción. Alguien escribió, Camila, qué subidón de puesto. Pasaste de ser la que empaquetaba la bolsa de merch. Yo también. Yo también estuve ahí. Creo que estoy explotando a mis amigos en realidad. Sí, sí. Creo que todo esto se trata de en explotar. ¿Les pagaste? Obvio. Con mi amor y condicional. Si se le puede llamar paga a eso, bueno. Qué pago. Es verdad. El pago era un abrazo al final. Estás loca. Le da una bolsita del merch. Eso. Ni siquiera. No. ¿Sabés lo que estuve? Que me tiré una gorra. Tipo, una vez me robó una gorra. Por favor. Te robaste. De todos los productos que había, adivina cuál regaló. El más barato de toda la historia. Había uno que ya no se podían vender. Tipo, a uno con una fallita me podían dar. Los que laboran en la industria textil sabrán que está cara la mercancía. No era algo simple. No teníamos tanto para... ¿Vos te estás dedicando a la industria textilada? Ya no, ya dejé. Ah, ya está cerrado ese capítulo. No está 100% cerrado. Nada está cerrado. Ah, genial. Bueno. Igual de los paros que casi metemos la... Pero está abandonado. Yo me acuerdo que el buzo que le tuve a esa vez se lo tuve que robar directamente. Me lo robó. Un día me dejó solo en el departamento con todo el stock y yo le dije, ya fue. Esta es mi oportunidad. Se lo robó. Y me lo llevé. La próxima calle al departamento de tu papá me lo robó. Una vez la dejé con 31 grados de calor a Camila. ¿Ordenando cajas? No, ordenando no. Llego... Qué morosa. Hace de la tarde yo había vuelto a rendir un final. Caigo unas cajas. O sea, no tenía donde pararme yo en el departamento. Todo el departamento lleno de cajas. Y yo en un cuartito así, como que esté así cerrada en la silla. Con las cajas. Con todas las cajas. Que no, no. Llegaron a la altura de mis ojos. No se podía ver. ¿Camila, por qué aceptaste eso? ¿Esto? No. Esto no lo es. No sé. A mí me pasa que me agarra de buen humor y te digo, te digo, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Un día. ¿Quieres hacer una radio? ¿Cómo? Bueno. Me agarrás un día que me siento poco productiva y acepto yo hacer algo. Está bien. Opa. Ahí tienen unos conflictos que resumen. Guapa. No, no. Yo soy la primera en esa fila. Bueno, yo quería presentarlos a ellos. Hacer una breve introducción. De algo que sea una historia que siempre cuento de Camila. Que Camila está harta, que cuente esta anécdota. Pero es como que para mí, engloba muy bien su persona. Es así. Cuando éramos muy chiquitos en el colegio, tipo 2012. O sea, teníamos 12 años. Por primera vez en la vida nos habían dado la oportunidad las profesoras de hacer una presentación oral de lo que queramos. Lo que quisiéramos. O sea, podíamos hablar de cualquier cosa. Entonces, ¿qué elegí yo? El Lollapalooza. Yo iba a hablar. Iba a hacer una presentación del Lollapalooza. Nico seguro eligió Milito de Racing. ¿Entendés? Nico seguro hizo la autobiografía de Milito. Posiblemente porque todavía no era vegano en ese momento. Tenía otros... Racing sigue siendo mi prioridad. No, no. Racing sigue siendo mi prioridad. Bien. Y todos elegimos, claro, una amiga de la de Justin Bieber. Todas pelotudeces le interesan a un pendejo de 12 años. Hasta que llegó el turno de Camila. Claro, nosotros pensábamos que iba a hacer una presentación divertida porque era el momento de las presentaciones divertidas. Ah, esto fue en primario. Claro. Ah, estoy empezando a ver las imágenes. ¿Vos te acordás? Yo me acuerdo lo que hice. Todos dijimos, qué bueno que alguien, tipo, no, nos van a hablar de Perón. ¿Entendés? Iba, pará, una aclaración. Iba los tres juntos al cole. ¿Desde qué edad? Desde los. Entramos juntos. Entramos juntos. Claro. En tercero. O sea, que teníamos 8 años. Y siempre fueron amigos desde entonces. Y con Camila nos conocemos de que nacimos. Literal. Bueno. Entonces en el turno de Camila le ha pasado al frente y saca la presentación. Los derechos de la mujer en 1945 y cómo esto afecta al presidente. ¿En serio? Bueno, está bien. Así que nada. Eso la definé. Es una mujer muy puntada. Ella se acuerda de eso. Pasamos toda la vida juntas, pero se acuerda de una presentación que yo no me acuerdo de 2012. De eso y un día que también tiene una cicatriz porque un día nos agarramos a las trompadas. No. Y le quedó para siempre en su mano. Tengo un tatuaje. Un tatuaje real. Yo también tengo un tatuaje de Camila. Sí. Y yo quiero sacar chapa. Yo esa misma presentación hablé de Fava Loro. No. La hablé de Milito que me estaba tirando acá. De Fava Loro. La hablé de Fava Loro. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Que Martina, esa presentación, me acuerdo hasta que hizo Martina, la habló de Bart Simpson. No. No. Entonces, claro, Martina ha sido tan reprimida por lo que ella eligió como tema principal. Claro. Es más una historia que representa a Martina. No vos. Es más Martín. Me gustaría escuchar a la profesora que seguramente la consigna era hacer un tema relevante de la historia y vos se le quitas a los signos. Y lo que haces es rebajar a ellos. Claro. Esta es mi tertulia, me escuchaste. Nadie se atreva a meterse con... Con mi tertulia. Bueno, nada. ¿Tenimos acá un diccionario? Porque primero que nada... Esa era toda la introducción que tenía sobre nosotros dos. Ah, ustedes se podrían... Cali, siquiera me presentó a mí. Podrían... Yo era... Nico, a mí tampoco. Yo acá y me siento más alejado de esta mesa. Nico, a mí tampoco, eh. Nico, está bien. ¿Por qué no vas para allá un poquito? Voy corriendo a poco. Vos sabés, a mí hasta dónde llego. Pueden presentarse, pueden presentarse, por favor. Yo quería que me den un pie, pero bueno, nada. Yo también. Caí acá... Martín no se iba a presentar yo. Díselo de acá, mirá. Perdón. Perdón. Agarrá mi base, Cami. Ya fue. Yo, bueno, yo caí acá a hacer la invitación de la señorita en cuestión. Estoy... No sé, digo, ¿qué estudio? ¿Qué hago de mi vida? Bueno... Bueno, digo, sos vegano, Nico, dale. Va a marcha de los veganos. Por suerte, no voy a marcha de veganismo. ¿Todavía? Sí, ya voy como tres años de veganismo. No es mi mambo hacer marcha, la verdad. Pero bueno, nada. Deja el remojo lentejas, garbanzos... Eso sí, ¿ves? Hago leche vegetal. No, bueno, hago más cosas. El veganismo no es mi personalidad entera. Ok, bien. Estudio analista en sistemas y trabajo con mi viejo siendo soporte técnico en un local gastronómico. Así que de momento voy a tirar chido de la pobre pizzería de mi viejo allá en Loma de Zamora. Aguante el son azul. Muy bien. Tenemos muchas cosas para contar. Tiene un perro. Contá. Ah, tengo una perrita. Chía. Le mando un saludo a Chía que me está viendo seguro. Muy vegano el nombre. El nombre es semilla, Chía. Hermoso nombre. Mi idea era adoptar dos y una se llame Chía y otra Lino. Pero bueno, solamente conseguía Chía. La concha. Muy vegano. Claro. Ser vegano no es toda mi vida. Chía. Chía. Se llama Chía y es una perrita adoptada. ¿Es vegana Chía? No. Chía, bueno, yo en ese tema no. Es un tema en el veganismo. Es un tema complicado eso. Ayuda en la Chía. Es un tema complicado el tema del veganismo en animales. No me quiero meter ahí porque la verdad que hay una pelea increíble en la comunidad vegana. No me metí en eso. Yo todavía le doy a mi perro, o a mi perrita en realidad, una dieta que se llama, le estoy intentando en realidad, una dieta que se llama BARF. Esa misma. Pero es muy de a poco, es chiquita, todavía tiene seis meses. ¿Lo que te lleva entrar a carnicerías? Lo que me lleva, no, porque como dije, mi viejo tiene un local gastronómico y bueno, de ahí, y encima, esto se va a alargar. Cántanos. Pero en cuestión, él hace comidas al vacío también. Ok. Entonces en esas bolsitas me da poner, no sé, carne, pollo, se ríe, ahí los puedo ir separando. Y no llora mientras la entrega. El almuerzo. La única persona, va, el único cérvido que está habilitado a comer carne en mi departamento es mi perrita. ¿Y yo? Ninguna otra persona puede entrar en mi departamento y comer carne. No. No, no se puede. No se puede. Vamos a comer en un restaurante si quieres, yo no tengo problema. Está perfecto. Pero, a ver, yo que hice un pedido ya te lo puedo ya aceptar. Pero que vengas a mi casa y que me cocines un churrasco, para mi perrita, sí, no pasa nada. Pero para ella, por ejemplo, ¿por qué? ¿Y si lo comen el coso del perro en cuatro patas? ¿En el platito, tirar el piso? Sí, nos gusta hacer eso a veces, pero es tipo de unas canciones especiales. Pará, Nico, te queríamos decir algo. Nico. Nico. El Nico, vegano. Ya empezamos a escuchar que se llama Chía. Ya es un problema. ¿Qué? ¿Empezamos mal? Chía. ¿Por qué? Chía es re lindo nombre. No, no. ¿Cuál es el tema del vegano? El vegano tiene un tema los jueves que no iba a poder venir porque no tenía con quién dejar a Chía antes. Yo le dije, si era el problema ese. ¿El problema de la Chía? Eh, Nico, discúlpame. Nico, nos acabamos de conocer. Ayer estuvimos hablando una hora. Ayer estuvimos hablando una hora sobre por qué ustedes no podían venir los jueves. Mirá, sí. Entonces, eh, no tenía donde dejar a Chía. Entonces le dije que la traiga. Yo soy como, o sea... Es un rottweiler. Es chiquita. Pero es como mi hija, Chía. O sea, es mi prioridad, ¿entendés? Yo salgo de la facultad a las seis de la mañana y no la puedo dejar en ningún lado. Mi familia es antiperro, entonces yo no... Antiperro, anti vegano en la familia. Por poco me sacan el apellido a mi viejo cuando le digo que era bien. Por favor, Nico, no te unas a ninguna otra minoría. Por favor, te pido. Por favor, Nico, no te unas a ninguna otra minoría. Soy gay. Nooo. No, pero bueno, yo salgo muy temprano y, por ejemplo, hoy la es con la guardería, pero porque venimos a la tarde, ¿entendés? Y ahora sí a la mañana en mi ninguna guardería abierta. Y no tengo a nadie. Estoy solo con mi perrita yo. La va a traer. La traigo acá, la pongo en la mesa, Nico. Sí, la va a traer a Chía. No sabe preguntar el caso que hace Chía. Hace caso, es verdad. Se sienta. Alguien mordió el micrófono nuevo de la cámara. No, 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 no. No, 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 no. Eso es la rima, Chiqui. ¿Querés que venga Nicolás nos juegue? No, soy total. La amamos el chía. Traer a Chía y le ponemos una camita ya. Listo. En la cuchita. Ella tiene su cuchita y se mete. Bueno, dale. Yo quiero decir algo más de Nico, que antes él no era así. Él era una persona muy diferente. Era un... Se podría decir, no sé si tincho... Comía carne. Comía carne. No, el secundario no era que comía carne. Alguien le decía, hoy comí una hamburguesa que tenía lechuga y podía matarte. ¡Qué puto! ¡No, no, no! ¡Me está matando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Una compañera... ¿Con qué edad era esto? ¡18 años! ¡No! ¡No te comí de pronta! ¡No te comí de pronta! ¡18? ¡No! Dejá conmigo hablar. Ya me acuerdo perfectamente. Estábamos en el colegio. Vino una compañera y dijo, habíamos ido todos a comer hamburguesas. Dijo, yo me pedí una de porotos. Nicolás la burló. Dijo, ¿para qué vas a comer tu hamburguesa? Estabamos con otro amigo. Obvio que éramos todos en esa época, que todo el mundo era... Yo la defendía. Yo siempre la defendí. Sí, Martina era la bandera. No. Pasa que yo antes el consumo de asado lo veía como algo patriota, ¿entendés? Claro. Era tipo, vamos a comer asado y vamos a tomar un ferreiro y para mí era... Nico era muy patriota, muy aguante la carne y cambiaste muchas cosas. Hizo un cambio de rotundo. Bueno, a mí es algo positivo. Muy positivo, pero nos da mucha risa recordar a Alex y Nico que... Sí, obvio. Acá preguntan, ¿habrá el chat del cabrito? Uh, sí, Nico comió un cabrito una vez. Pero bueno, no, no solo eso. No es que no comió. Lo abrazó, lo tuvo en casa. ¡No! ¡Yo no tengo una foto! Sí, Nico, lo hicimos todos. Bueno, el colegio fue muy cruel en ese momento. Nos llevaron de viaje, ¿te acordás? Sí, eso sí, eso sí. A conocer cabritos. A Mendoza. A Mendoza. Todos abrazados a los cabritos. ¡Ay, qué lindo! ¿Se escapaban? Martí, ¿cuándo pasó? Sí, Cami. ¿Comimos cabritos? Los choripanes de cabritos. ¡No! ¿Esa vez que fuimos a hacer bicicleta? Sí. Sí, que yo no fui a hacer. ¿Por qué no? Ahora ya sabés. Esa es otra historia. Nos llevaron a comer a la punta de la montaña. Había que subir la bicicleta, abrazaron a los cabritos. Tomen, chicos, choripán. Era blanco el choripán. Nunca había visto un choripán. No, no me acuerdo para nada. Lo borraste, Cami. Hasta para mí fue dramático. Yo comí un choripán. Sí, pero fue dramático porque primero nos presentaba a los cabritos como miran sus amigos y después nos comimos a nuestros amigos. O sea, fue algo feo. Fue feo, fue feo. Ahí, Nico. Ahí todos pensamos. Ahí empezaste. Ahí es el camino. Fue la semilla. La semilla que sembró esta persona que tenemos hoy en día. Te queremos mucho. Nico dice, mira, Nico no subió en bici, me dijeron en el chat. Ya te descubrieron. Yo no subí en bici, obvio, porque en ese momento, bueno, yo aprendí a andar en bici a los... Me decías tú vos y más. El año pasado. El año pasado. Tuve un padre ausente que no... No, mentira. Yo a mi padre lo quiero muchísimo. Yo sabía que ibas a ser vegano y dijo, no voy a parar. Claro, no voy a parar el tiempo con este boludo, básicamente. No, pero claro, es como que un vegano que no anda en bici no tiene el ojo. Bueno, es que en ese momento no andaba en nada, o sea, no. Es que estaba en una Ferrari, viste, quemando... Me interesa cómo te enseñó Martina, que tipo, ¿te fue empujando atrás? Un poco, sí. De hecho, hay un video que lo explica. Hay un video que lo explica, están todos invitados a verlo. No, pero bueno, sí, básicamente el primer paso fue, Nico, anda derecho. Me la río bastante rápido. Sí, lo estuviste bien. Porque bueno, ya con veinte años. Claro, claro. Es que ya con veinte años la agarrás. Fue sin raíz. Fue sin raíz. Me echaba igual a él, a la cuadra. Se cayó. Gran video, pero bueno, ahora ya sabe. Ahora ya sé. Es más, para algunos me regaste una bici. Todavía ese video, de hecho, no lo explica porque no lo subí. Mira, mira, ni me hable. No, no. Casi vengo con la remera que me compraste y todo, miren. Ah, se puso generosa porque hasta es un día... No, no, no se puso generosa. Los dos días cumplo yo. Nico cumpla el 14 de febrero, yo cumplo el 16. Cae. Me gasté todo. Manu, hacías... No, somos una hija de... Me gasté todo el canto. Y, ¿sabes qué es lo peor? No es que... O sea, todo bien. Entre nosotras, entre nuestras amigas, nunca nos regalamos un cumpleaños para... Tipo un regalo nunca en la vida. Es entendible. Nadie toma el tiempo, nadie gasta la plata. Pero Marti cae y en un momento de mi cumpleaños, en la mesa de mi cumpleaños, dice, no, porque el otro día le regalé a Nico por el cumple de la bicicleta. Y ella sola se da cuenta y se... Y se queda así. Y empieza a hacerse la boluda y cambia de tema rápido. Y la mira y me dice, sí, perdón. Todos los años me dice, te voy a regalar, yo te voy a regalar algo. La única vez que me regalaron algo, una remera que usó para pintar el techo de su cuarto. Y yo decía, está toda manchada la remera. La tengo que usar de pijama, o sea... ¿Por qué la aceptás? Que no voy a hacer... Ya, tú podés volver a hacer un regalo, ¿no? Está bien. Artesanía. Claro, la usas para dormir. Era una obra de arte. ¿Qué te pintó ese año que pintaste el techo de tu casa? Era la pandemia, Nico. Ah, claro. Claro, claro. Eso explica muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Camila, pero lo que pasa es que yo te estoy preparando para hacerte un súper regalo. Sí, me viene diciendo esto desde que tenemos 16. ¿El súper regalo? Bueno, tenés que estar pagando un coso, un depto, alguien. Claro, ¿te imaginás? Pará, Camila, yo estuve también. Fácil. Es el peor regalo que me hacen en la vida. Es la del año pasado, te regalé la chocotorta, ¿eh? Los tengo... ¡No! Me cayó mi cumpleaños con una torta que no era vegana, ni siquiera. Estaban todos comiendo y yo así mirándolo todo. Qué marquilla. También soy una buena... Eh, mirá, alguien puso que te regalé la remera de Luis Miguel. Sí, es que de eso estoy hablando. Ah. Esa está toda manchada. No, la MTV está manchada. La de Luis Miguel. Tenía el top remeras que me regalaron. ¿Puedo contar algo de esa remera? Sí. ¿Tiene una historia? Yo sabía. ¿De dónde la sacaste? ¿De un basural? ¿Dónde la lavó? Tuvo que pelear contra dos perros muy hambrientos por esa remera. Es más, la persona que me la dio está viendo esto. ¿Había una vez? ¿Había una vez? Una fan que la tenía puesta, se la pediste. Una fan que había caminado desde Lanús hasta lo México. Con 31 grado de calor, tenía puesta esa remera. No, mentira. Una vez, Brisa Domínguez estaba limpiando su habitación y se deshizo un par de remeras. No. Yo le dije, tengo una amiga que ama a Luis Miguel. Pará, Cami, repensemos ahí. Eso es lindo, es un detalle. ¿Pero cómo que no? Me regaló una remera usada como nueva, ¿o no? Y pensó en vos ahí al toque. Me la embolsó, Nicolás. Me la embolsó. Me dijo, tengo un regalo para vos. O sea, el regalo de Brisa, básicamente. Gracias a Brisa. Porque eso fue un regalo, eso es literalmente agarrar la basura de otro y la pelada. No, ¿cómo es la basura? La iba a tirar. La iba a tirar, la iba a donar. Me la donó a mí. Es una donación, no es un regalo lo que hiciste. Y vos te dijiste que era nueva. Sí, me la puse en una bolsa. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. La puedes presentar a Cami y pedí en el chat. Sí, obvio. La presentamos a Camila. Camila, nos conocemos desde hace décadas, diría yo. Nuestros papás eran amigos, nuestros abuelos eran amigos. Así que viene de toda la vida. Y generación, y generación. No lo puedes hacer. Nunca va a poder. Y nuestros hijos van a tener que ser amigos, si es que tenemos. Bueno, no queda otra. Y Camila, básicamente, es una persona... Bueno, presentate a vos, ¿querés? Así no te presento yo. Eso sabe Marti de mí. Que nuestros aparentes eran familiares. De Nico es vegano, por lo menos. Bien. Te redujeron a vegano, pero algo se dijo. No, ¿cómo que redujeron? Te redujeron a vegano. No, pero algo se dijo de vos. Camila es una persona. Para allá es... Es mucho. Es mucho eso. Es muy amplio. No hay otras opciones todavía. Una gran canción. Estoy respirando, hablando. Me muevo. Y no sé. Va, va, viste, Camila. Ya sos una entrevista, Camila. Soy una persona. Es difícil, es difícil. Bueno, me copio del modelo de Nico. Claro. Bueno, yo estoy acá también, porque Marti me invitó a ser parte. Eh... También estudio. Perdón, pero dice Camis en Instagram y me causa mucha gracia. Sí, a mí también. Parece... Solo me vas a explicar eso. Si querés podemos poner tu arroba, pero bueno, contá. No, no, no. Es en Instagram. Es Camis en Instagram. Nada. Estudio. Trabajo. También tengo perros. ¿Qué estudiás? Abogacía. ¿Dónde trabajas? Estoy haciendo una pasantía de abogacía también. Tengo dos perritos. Perdón. Siempre que alguien nos maltrató Camis salió a defender y ganó. La última vez fue cuando nos devolvieron la plata en un camping en el sur. Ah, vi el video. Gracias a vos. Estuviste increíble ahí. ¿Qué pasó? Ese día fue tremendo. Nosotras habíamos organizado un viaje en camping. En todos los campings nos salía dos mil pesos la noche, mil pesos el auto. Nada. Fuimos tres noches a un camping que nos habían dicho vayan a este, que es el camping de la joda. Nos lo vendieron como el mejor camping de los lados. Teníamos que ir. Fuimos, nos despertamos a las cinco de la mañana para manejar hasta el camping este y ir, porque la idea era pasar año nuevo acá y tres noches más. Porque era donde se iba a armar la joda, bla, bla, bla. Llegamos, tuvimos que hacer una fila de tres horas. Tres horas. El Pepo estaba en el auto y dice, bueno, yo voy al... El Pepo es otra de sus amigos del grupo. Otra amiga, claro. Se estaba haciendo pis y dice, bueno, voy al baño. Cuando se baja vuelve y dice, chicas, el inodoro estaba todo quebrado, la bacha toda tapada de comida. Eso estaba bueno. Quebrado, o sea, vomitado, todos vomitados. Claro. Nosotras, bueno, no sé. Será ese ayer a la noche. Llegamos, le pagamos todo de una, nos dice encima. Nosotros salían dos mil, este salía cuatro mil quinientos. El más caro de todos. Claro. El más caro de todos. Y cuando llegamos nos dice, bueno, fíjense dónde poner la carpa, eh. Estuvimos una hora buscando dónde poner la carpa. En el trayecto de eso vimos calzones. En los arbustos. En los arbustos. Claro. Ratas. Chicas, se pueden estar en un camping. No, no. No, no. No estamos explicando bien la situación. Habíamos ido a un camping. Había gente durmiendo en la calle. Claro. En donde pasás con el auto. Claro. Fijate dónde poner la carpa. Porque no había un espacio más para un alfiler. O sea, vos querías poner una carpa y no había. Estaba sobrevendido el camping. Estaba, pero no sobrevendido. O sea, lo que le sigue. O sea, el aspecto natural se perdió completamente. No, aspecto natural. Era carpa, 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 carpa. Nico. Pasaba para mí la municipalidad y lo tenían que cerrar. Era ilegal lo que estaba pasando. No había un árbol. No había el lago. El lago estaba lleno de botellas. De shampoo. Claro. De shampoo. Porque la gente se bañaba en shampoo. Porque las duchas no andaban tampoco. O sea, era asco. Bueno, eso es culpa de la gente también igual. Obviamente. Es un asco. Claro. Yo en protesta. Nosotras en protesta no nos bañamos. Ah. Bien hecho. Bien hecho. Pero llegamos, nada. Y nos pusimos la carpa al lado de los baños. O sea, de los baños quebrados ahí pusimos la carpa. Abrías la carpa para intentar salir al aire libre. Disfrutar la vía de camping. Tomarte unos mates y veías la fila del baño. La gente tipo, distintas gente. Unas con toallas. Otras con los vasitos para limpiar. La otra gente maquillándose ya para la noche. Un día Camila apareció. Sí. Camila fue al baño. Y cuando sale, tiene toda la cara negra. Había puesto crema en la cara. Y en realidad se había puesto aceite. Porque no sabemos dónde. Claro. Porque donde te lavabas la mano salía negro de lo sucio que estaban todas las instalaciones. Si se puede llamar así. ¿Del agua? Sí. Todo estaba negro. Ahí fue cuando quedaste la anuncia. Pará. Entonces, yo con la cara medio negra. Viendo, voy a pasar año nuevo acá. Tres días más. Tipo, no había dónde poner las carpas. No teníamos dónde poner las carpas. Pasó una vaca, nos tiró la carpa abajo. Es verdad. Entonces, digo, bueno. Tipo, ninguna se animaba a decirlo para no ser la mala onda. Tipo, era 31 de diciembre, no teníamos otra opción. O sea, si no era ahí, teníamos que buscar dónde y nadie quería hacerla. No, pero no había señal aparte. No podíamos buscar. No había señal. O sea, señal no nos molestaba. Pero el tema era que no habíamos tampoco para hacer algo al aire libre. Claro, en los otros no había señal, pero ibas al laguito. Acá no había nada para hacer. Salvo ver a la gente tirada, quebrando en el piso. Entonces, voy y les digo, chicas, yo sé que no voy y pregunto si nos pueden devolver la plata de los otros dos días. Y vemos si hoy la pasamos mal, nos vamos a otro camping. Todas, bueno, hagamos eso. Nadie quería decir tampoco, esto es una... Porque si llegaban o no devolvaron la plata, nos teníamos que quedar ahí igual. Bueno, entonces le íbamos a poner buena onda. Voy hasta la garita. Era una cortina donde estaba el chabón que manejaba el camping y le digo, Se está ahí tomando una banquetita atrás. Claro, puede ser, porque no hay mucho lugar. Entonces queremos ver si podemos pagar nada más una noche, si nos querés devolver la plata. A todo esto yo escuché la conversación que tenían los dos encargados. Falta una billetera, una guitarra, unas zapatillas negras, una bolsa de dormir. Yo pensando, pierdo la bolsa de dormir, ¿qué hago el resto de las vacaciones? Bueno, y... Es verdad. Claro. Es la primera vez que teníamos miedo. Tuvimos, dejábamos todo en el auto. Tenías que cambiarte en el auto. No, no, no. No había, tipo... Qué desarmaban la carpa todos los días ya. No, no, la carpa no. No, pero no podíamos dejar... Las carpas no se las robaban. No, la carpa tenías que desarmarla en un lío si te la robabas. Tenías ganas de robar si te robás una carpa. Sí, sí. Y todo eso. Y le digo, ya no entra nadie más, ¿no? Le digo al chabón, no, sí, como 200 personas más tengo que meter. Y yo, ¿dónde van a construir una plataforma en el auto? Porque si no, no había... Yo no se me ocurría dónde poner gente ahí. Sí. Yo lo grabábamos con las chicas porque dije, voy a llegar a mi casa y mi papá van a decir, qué exagerada esta chica. Hay videos. Hay videos. Hay videos. Hay videos. Hay videos, a mano. Sí, pero hay muchos y hay que seleccionar. Hay un insulto. No, no, no. Hay que seleccionar porque hay algunos que parece un camping normal. Y no era normal. Claro, claro. Tipo en los árboles. La gente usaba de tienda en el árbol para colgar el calzón. No. Las banderas de los clubes de fútbol. Eso no pasa en todos los campings. No, no, no. No, si fuimos a otros que eran... Fuimos a otros que eran... Hermosos. Hermosos. Y eran campings normales, pero que tenías lugar para... Pero que se terminaron yendo eso al final entonces. Pará, porque tenían nuestro dinero. Claro. Tenían todo nuestro dinero. Y el chabón me dijo, si te lo devuelvo, me dieron la plata. Ah, ¿así nomás? Sí, sí. Hay algo así acá a mí. No, vos lo pintaste. Mañana entraban 300 personas más. Que se vaya a caminar, no les cambiaba absolutamente nada. Y nada. Y nos devolvieron la plata y después al otro día pasamos año nuevo ahí. Porque nada, era verdad que había fiestas. Pero después nos fuimos y fuimos a otro. Fuimos. Abajo de la lluvia. Fuimos. Nos despertamos a las 6 de la mañana para irnos de ese camping porque nadie podía dormir de lo feo que era la situación. Era feo, era angustiante estar ahí. Porque sabías que abrías la carpa. Era mejor estar adentro de la carpa que afuera. Abrías la carpa y te cruzabas con gente baneándose en el camping. Las vacas, caca de, tipo era todo. Caca de persona. No, no. Seguro. Qué marti por ahí. Posiblemente, pero bueno. Ese tema parte. ¿Y año nuevo pasaron ahí? Sí. ¿Y qué tal? Estuvo bueno. Estuvo divertido, nos pusimos en pedo. Pero no teníamos que comer porque en los otros camping, claro, te dan una mesita y una parrillita. Y acá no había ni parrilla, ni mesita, ni nada. Habíamos comprado unas pixetas. El pichichi intentó, otra amiga nuestra, intentó prender un fuego. Casi prendemos fuego. Casi matamos a la mitad de la gente ahí. Casi generamos un incendio por estar en ese camping. Sí. La pizza la dimos vuelta con una pala, ¿te acordás? Sí, con una pala con la que habíamos juntado la arena del camping, que ya era sucio. O sea, ese día no nos morimos. Y el queso nunca se derritió. Pero fue la peor cena de año nuevo del mundo. La gente sabe de qué también estamos hablando en los comentarios. O sea, que alguien más, mirá, deben saber. Ah, sí? Hay nombre del camping. Hay nombre, hay nombre. No lo vamos a nombrar, pero la gente lo sabe. Ah, el que empieza con F? Exactamente. Con... Mirá. Me pasé el mate. Sí. ¿Estuvo bueno en las vacaciones o le pasaron mal? No. Estuvieron increíbles. Quiero decir algo. Perdón, perdón. Ese día fue una aventura. Del mate de Nicolás. Él me dijo, ¿puedo llevar mate hoy? Le digo, sí, obvio, Nico. Me dice, pero mirá que mi mate no es muy estético. Yo le aviso, porque Martina no es una constante burla. No, no, no. A todo lo que compro. No, no, no. Todo es tipo, tengo que tener un cierto perfil estético para ella. La foto que subo en Instagram, la historia, la zapatilla, el pantalo. ¿Qué? Eso es más simple. Eso porque te dejás, Nico. Y bueno, Martina fue una gran influencia en mi vida. ¿Qué querés que te diga? Yo solo quiero decir que dijo que no era estético y es un mate Stanley lleno de stickers. ¿Verdad que lindos? Es literalmente el mate mate estético. Buscá en Pinterest mate estético y estoy seguro que sale ese, Nico. No, esto es todo una porquería. No, que no vean en Twitter que tenés ese mate. Mira, está coda tú. ¿Eh? Nico, Nico, ¿quién carajo es coda? ¿Cómo no vas a ver Tierra de Osos? Ah, ah, ok. A Rick no. No, Juan, no me la acuerdo. Ah, yo no sabía. ¿Quién es coda? ¿Pero quién no vieron Tierra de Osos ustedes? ¿Pero quién es tan...? ¿Ustedes saben quién es coda? No. No. ¿Pero cómo? ¿No conocen Tierra de Osos acá? La coda. No fue ni tan pegada, Tierra de Osos. ¿Cómo? No fue ni tan pegada, Tierra de Osos. ¿Cómo que no fue tan pegada? No. ¿La parte de Kenai? ¿Eh? Kenai. Sí, la que no quiere matar al oso. Yo no culpo a ese animal, Kenai. ¿Qué? Dicen que ahí la tiene que haber visto. Alguien en el chat y destaca conmigo. Creo que fui de vegana. Bueno, ¿viste? A mí me quedó acá. Me encantó esa representación. Es que es cuando el hermano de Kenai... El Kenai es el que... La voy a despoilar porque es una burracana y la vio. ¿Vamos a ver cómo dice? ¿Quieres que la voy a repetir? Te lo digo mirando a otras ocasiones. Vos sos Kenai. ¿Quién soy yo? Kenai. ¿Quién soy yo? Kenai. Yo no culpo a ese animal Kenai. Porque Kenai era el que había matado... Kenai era el que había matado a la mamá del oso. A la mamá de Cuda. Ay, ¿por qué tan trágico? ¿De qué va la película? De... De... Bueno, es una tribu medio espiritual que... O sea, que tu cosa de hippie ya ha arrancado hace tiempo. Se ve que claro. Se ve que hay una conexión de chicos que yo no la entendía. Igual no me considero para nada hippie. Me están acá metiendo en la bolsa. Ah, ok. Chia se llama tu perro. Bueno... ¿Cómo se llama? ¿Vos tenés un perro, Nico? No. Sí, se llama... No tenés un perro. Roco se llama. ¡Oh! Bueno, mirá. El primer perro, Nico, se llamó Rocky. Rocky. Te digo que cambió. Es un chabón que cambió. El que mataron con el hacha. El que mataron con el hacha, sí. Ay, no. Nico tiene historias trágicas con los animales. Por eso también se redimió y se volvió vegano. Claro. Aclará porque se ve que parece que Nico... Es un chiste. No le mataron con el hacha. ¡Ah! No maté a nada ni nadie. Mi familia mató a ningún tipo de animal. Que quede claro eso. Bueno, bueno. Pero por dos meses unos compañeros nos hicieron creer que Nico... Ah, porque usted es... Claro. Una más boluda que la otra, ¿no? No, pero Nico no sabes cómo contaban la historia. Sí, no. Ramiro era re increíble con todo lo que cuenta. ¿Vos acordás cómo Jani nos contó? Bueno, Ramiro y Jani son otros dos amigos que teníamos. Habían pasado tres meses y seguían y yo dije, bueno, en una de esas... Ramiro contaba la historia... Yo tengo mis dudas. Hasta hace dos años contaba la historia. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Es un tema que vamos a tocar otro día, todavía no. O como el conejo también. El conejo. El conejo. Si te agarra el electrocuto a su conejo. No, tenía cáncer. A su conejo. Tenía cáncer de conejo. Tenía cáncer de conejo. Se dijo un montón de cosas de mi conejita. No, pero... Giovanna. Giovanna, te duraban un poco los animales. Giovanna se murió del frío. Los animales se mueren. ¿Qué querés que haga? Yo intento no, que no pase. A mí no se me mueren. Yo tomé un conejo vivo. Tuve tres perros vivieron. Pero lo viste en una jaula, Camila, así pobre conejo seguro. Era más libre. Lo más gracioso es lo que me pasó cuando se murió tu perro, Camila. Ah, sí. Camila tenía un labrador. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser graciosa? Lo más gracioso. No es que dijo algo gracioso que pasó. Lo más gracioso. O sea, esto es lo más gracioso que le pasó a Marqui. Camila tenía un perro que se llamaba Lola. Era hermoso. Tuve toda la vida. Labrador blanco. Sí. Y un día, nada, le llegó la hora. Entonces, nada, al tiempo Camila viene y me cuenta que tiene otra perra. No, que me iba a comprar. Que se iba a comprar la perra. Bueno, llega con la perra. Tipo, yo no la conocía, pero me cuenta. Sí, tengo una perra nueva. Y le digo, ah, qué linda. Qué raza es. Y me dice, labrador. Y le digo, ah, de qué color. Rubia. Esa parecía más al perro anterior, ¿no? Era igual. ¿Y cómo se llama? Le digo, me dice, Lola. Y yo me antuvo la jugada por un rato. Y yo dije, ah, mierda, esto no lo superó. No se llama como mi otra perra, pero aproveché. Le cambió el nombre, le cambió el nombre. No, no, nunca se llamó así. No, sí, no se llamó, Lola, no se llamó igual. Bueno. ¿Matecito? ¿Mate? Sí. ¿O todavía no? No, sí. ¿Sí querés? Me pone los dientes muy amarillos. A mí también. Ya fue de qué va a ser, es un mate. El funeral del abuelo. Ahora... Son anécdotas un poco trágicas. Ah, entonces, ¿no? No, no, podemos contarlas. Pero primero quería leer la definición de tertulia. Me encanta. Para todos aquellos que... Perdón, y también, disculpa, un segundo. Hay muchas dudas al respecto de sus estados civiles. Ah, no, yo estoy de novio. Estamos los tres en pareja. Estamos los tres en pareja. Estamos los tres en pareja. Felizmente casados. Desde casados. Ah, sí, muy bien. Ya verán. Sigan. Bueno. Bueno, este se llama Tarre de Tertulia y mucha gente, sin ir más lejos, el pulpo no sabía lo que significaba la palabra tertulia. Muy bien. Así que lo voy a leer en el diccionario. Lo digo siempre con A. Tartulia. Es una tarta. Porque piensa que es una tarta, claramente. A ver. ¿Está marcada? Dígame que sí. ¿O no? Yo la podría encontrar. Sí, A, E. Después viene la E, ¿no? No. Eso suena vocales. Por eso, pero viste que en la T va por vocales, ¿o no? El diccionario. Sí, sí, sí. Perfecto. Y encima tiene onomatopeyas al lado, por ende, si no. Perdón. Una vez que arranca la T, ahí de nuevo el abecedario, ¿entendés? Claro. Teas. 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 Después si lo perdés todo del diccionario, Nico le dijo antes, cuando estamos allá, le dijo, ¿vos sabés cómo te acordás cómo buscar el diccionario? Y le dijo, pfff, obvio. Era su libro favorito, supuestamente. Yo tengo una afuada con la gente que me sigue, que yo siempre digo que el diccionario es mi libro favorito porque no tengo errores de autografía ni de gramática. Es muy raro, es muy raro que se me encuentren. Me lo otro día me mandaste tu mensaje y estaba mal el porqué. Imposible. Me lo escribiste separado cuando iba junto. Ahora he tenido un ataque de pánico en ese momento y por eso estaba escribiéndotelo así. Pero en stream me he confundido, más de una vez. Insoportable. Me pongo nerviosa. Completamente insoportable. Bueno, a mí me parece un buen don. Está bueno cuando tenés una duda, alguien que te contesta. Claro, y no solo... Si, que demás son la forma que tiene Martina para decirte que algo está mal, ¿no? Creo que acá te están exponiendo revolvido, revolvido. Si, si dije un par de cosas mal que vamos a ignorar. ¿Alguien me puede decir cómo carajo se buscaba en el diccionario? A mí me parece. Poné ahí la computada, poné definición de tertulia. Ay Nico, muy inteligente. Qué bueno que te tengo al lado mío. Definición de tertulia. Igual me la sé. No, no, no. Si compramos un diccionario. Y tenemos una cortina para cuando leas definiciones. Claro. Especial. Camila, ¿la encontrás por favor? La estoy buscando. Está complicada. Está la palabra. Yo la encontré hoy. Claro, la estoy encontrando, pero pará. Hace mucho que no usamos un diccionario. Voy a repetir igual, sí es mi libro favorito por lo que el diccionario significa. No porque lo lea. Es un concepto. La verdad es que te hace quedar canchera decir que es mi libro favorito, pero bueno. Hay que demostrarlo. Sí, también te hace quedar medio snob. Sí, y te hace quedar muy boludas y después no sabés escribir. O no sabés usarlo. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Medio, ¿qué camino no escuché? Medio snob. ¿Qué es snob? Mamá Martí. Es un diccionario en inglés. Eso está en el leccionario. Este ni lo busco. No creo. Qué va a estar. Está bien pedo. Bueno, esa es una cosa, Nicolás, que podemos hablar de vos, eh. Che, pará. Estoy en la T-E-R. Corre y no aparece, eh. Está, eh. Sí, sí, está. Nos robaron la página. ¿Quién fue el hijo de puta? Nos quieren sabotear. Un apropósito. Mirá, ahí nos pasó. Habla al revés, Martí, mientras. Digo que es mi libro favorito, por la parte... ¿Quieren que los ayude? Sí, por favor, no aparezco. Estoy acá. Chicos, esto es terrible. Qué papelón. Qué papelón. Todo armado, aparte. Claro. La próxima... Qué bueno que te tenemos. Hay que dejar para buscar. Qué herida de esto sin voz. Si nos sentábamos buscando, alguien me dijo, ¿estás el aire? Dije que no, yo voy a poner el aire. Es que no pude ver el aire. El hambre y la gana de comer. El hambre y la gana de comer. El hambre y la gana de comer. No pudimos. Qué linda música que suena de fondo. Me gusta la música clásica. Está linda. Un momento. Un momento. Este programa, todos los días va a haber un momento de leer el diccionario. Con esta gran música de fondo. Voy a, prometo, mejorar mis habilidades para buscar en el diccionario o tener un separador. La próxima. No, no, no. Voy a hacerlo solita, a ver si sale bien. Ok. Voy a hacer mi nuevo desafío. Tertulia. Reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar o recrearse. Epa. Que bueno. Para, para, para. ¿Qué hagas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque me interesa el recrearse. Y bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos riendo acá. ¿Pero recrearse, qué significa? Recrearse. ¿Vos qué recrearse? ¿Vos qué recrearse de verdad? Uy, la boca. No, no, no. Recreación, Mati. Entretenimiento. Pero, pero, recrear. Recrear. Sí, 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 sí. Recrear, recrear. Recrear. Crear o producir de nuevo alguna cosa. También puede ser divertir, alegrar o deleitar. ¿Qué es deleitar? Claro, por eso. Dale, dale, dale. ¿Y deleitar? Yo creo que está muy adecuado a lo que está sucediendo hoy. A, B, C, D. O sea, esto es una verdadera tertulia. Esto es una verdadera tertulia. ¿Deleitar qué significa? ¿Deleitar? Pará, pará, eh. ¿Cuándo, carajo, estaba la L, boludo? Acá lo vamos a comer media hora de proba todos los días, ¿sí? Ay, chicos. Dele... Acá estamos. Esta es la última que le dije. Esta es la última que le dije. Esta es la última que le dije. Y puede ser tipo, ¿delatar? Porque deleitar. No. Dale. Acá está. Acá está. Deleite. Acá sí le digo, mortífero y venenoso dije, perdón. Yo creo que eso no significa deleite. Deleite. Placer del ánimo. Placer sensual muy agradable. Ah. Placer del ánimo. Reírse. ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Full deleite! ¡Mirá! ¿Quieres leer? Sí, yo leer. Yo soy mío. Es muy pequeño. Deleitado el chat. El chat está deleitado. Mirá. Momento diccionario. Hay que poner el modo lento a activarlo desde ahí. El chat está... ¿Estás contento? ¿Y esa? Acá. Revolvido, dicen. Por favor, no me molesten. Esa es un poco lento anterior. ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Saludos a Paris Hilton. Camila, ella es Paris Hilton antes cuando era chiquita, era Paris Hilton. Tuvo muchos personajes, ¿no? Tuvo varios personajes. Tuvo varios personajes. Hay una película que habla de esto. De hecho... De hecho hay una película basada en mí. Mirá. Que habla en las fragmentaciones, esto de mis personalidades. No solo fue Paris Hilton sino que fue Lala Lopeño también. Ah, esa me acuerdo. Sí. Porque Camila, yo creo que... Paula Pallari. Muchas cosas fui. Algo que pensaba... El chat va a estar ahí, ustedes y gente, hablen que los vamos a estar leyendo. Algo que pensaba antes de arrancar el programa es que yo aprendí mucho. A ver, me pongo... Mirá, ahora ustedes me pongo re tierna con ustedes de repente, eh. Por fin, me tocó. O no. Vamos a ver qué dice. Vamos a esperar. Es más una estrategia de publicidad suya. Sí, total. Miren qué buena que soy. Como soy una muy buena persona y muy buena amiga por sobre todas las cosas. Así empieza siempre un halago lindo. Tomá nota, Nico. Yo aprendí mucho de ustedes dos. Yo creo que soy youtuber y estoy en el mundo de YouTube y de todo esto gracias a ustedes en un punto. Sí, no, de verdad. Ay, se puso tierna. Quiero un abrazo, Martín. ¿Viste? Porque desde el principio siempre vemos, tipo, todo lo que... Muchos de mis gustos y las cosas que me gustan y las cosas que aprendí y todo, viene de ellos. Así que nada. Muchas gracias. Y por eso están acá conmigo también. Y Camila, vos apareces en todos mis videos de toda la vida, sin pedir. No, no. ¿Cómo? A pesar. A pesar. A pesar de todas las... A pesar de pedir, no estás. Eso es de más. Ya aprendí, Camila. ¿O no? ¿Alguna vez hice algo en contra de tu voluntad? Bueno, no vamos a hablar del tema. No vamos. Sí, me suben la música, me censuran. ¿Quieres decir algo? Mandale. Subilo, por favor. No, pero siempre el material de los videos tuyos. Sí. De los videos cuando aparecíamos nosotros. Martín, primero edita el video. Está ya a casi un 98%. Y ahí te puede llegar a preguntar, che Nico, ¿te molesta que saque esto? Pero claro, ¿cuál es el tema? Che, Martín, mirá. Capaz que en el minuto tal, segundo tal, ay, ay, me da un poco de vergüenza aparecer en este momento. Y ella me dice, ay, bueno, es que ya lo tengo, es que lo tengo que bajar. Ya lo tengo subido a YouTube, ya está cargado a YouTube. Lo tengo que renderizar, cortar. Siempre, siempre. Mentira. Subí una historia y tiene que estar a las seis, si no la gente se va a enojar conmigo. Es que me fui de mi casa y ya no puedo hacer nada. ¿Y para qué me mandás si puedo estar o no estar? Esto es mentira, espero que no se lo tomen en serio. Es solo para el deleite y el humor de este programa que están diciendo estas barbaridades. Esa es mi persona. Está Angie Velazco en el chat. Está Lu también. Hola Angie, hola Lourdes. ¿Hola? ¿Está Lurch? Angie me puso a mí. A mí una vez me mostró la puerta de mi casa. En un video es verdad, lo saqué igual. ¿Quién? Fue sin querer. La mía también. Fue sin querer, fue sin querer. A mí estaban muy perseguidos. No, bueno, igual muchas veces nos empujaste a aparecer. Porque hay un video que tenés en tu canal. Sí. Que es uno que estoy yo bastante fuera de mis cabales. No tan vegano y amable. Bastante borrachín. Sí. Y ese que me dio muchísima vergüenza aparecer y después la gente le encantó. Y decía, ay, qué bien que me cae Nico. Y yo era un borracho zaparrastoso en ese video. O sea, no era ningún ejemplo de nada. Pero bueno, yo qué sé. Bien. Si estás buscando ejemplos en el canal de Marti Vence a YouTube, estás haciendo algo más. Si no estás. O sea que superaste tus miedos y vergüenzas, me estás queriendo decir gracias a mí. Gracias a vos y tu canal de YouTube superé muchos miedos de vos. Mirá que introducción sutil. Viste. Me parezco a Taylor. La metí ahí. ¿Por qué hoy teníamos ganas de hablar? Uy, también introducí los dos temas. ¿Qué? Taylor. Metí a Taylor y metí al miedo. Todo en una idea. Te felicito, amiga. ¿Acaso estoy hecha para esto? ¿Vos decís? ¿Puedo pedir rescate para el mate? Sí, perdón, perdón. No lo tomé, perdón. Ah, ¿no lo tomaste? No, no lo tomé, perdón. Me puse muy nerviosa. Ah, mierda. ¿Por qué? No sé, el mate a veces. Capaz que toma más el mate. Fue esa. ¿Sabés que? Hace poco tuve un debate sobre si el mate, si la bombilla... Eso, ¿ves? Si la pones... Si pasa los dientes o si la pones adelante los dientes. ¿Cuándo tomas? ¿Cuándo tomas? No, no. ¿Es una tanqueotomía con la bombilla o...? No, antes no. No, porque Marti se queja que le quedan todos los dientes negros y claro, hace mucho con los dientes. ¿Qué haces que pase el agua entre los dientes? Hago piquito. Sí, pero yo lo pongo justo en los dientes. Si vos como que así. ¿Vos mordés la bombilla? No, pero lo pongo en esa altura, ponele. Bueno. Igual siempre están quedando los dientes verdes por tomar Marti. Es así, yo no sé. Sí. No, pero... ¡Mancatela! Marti, como que hace que todo el agua queda acá dentro. Es raro como tomas. Sí, tipo realmente me quedan... ¿Qué? Bueno, se burlan de mí por aprender a la envidia a los 20 años y Martina aprendió a hacer un mate a los 21. Me quedas un buche. Me quedas un buche, por favor. Como que es claro, le queda el agua acá. Es raro. Ahora se va a cuidar. ¿Puedes tomar uno, por favor? Yo tengo un problema. Yo les cuento. Creo que por mi ansiedad no puedo tomar bien. Arre, está ahí un problema mental. Pasé la cama. ¿Qué tiraba, viste? No, no, pero realmente es que yo nunca puedo tragar bien, con normalidad. Nada. Sí, lo trato con la psicóloga, hay algo que no... Nada. Es como que tengo que... Marte, por favor. Sí, viste. Pasa el mate, por favor. Soltalo. Los shots. Con los shots, como sabemos, será terrible. No puedo shotear porque yo antes de tomar necesito como hacer un movimiento muy extraño. A ver, voy a... ¿Viste? Si no lo pasás de una a eso y te quedan el buche, lo tenés escupir. Es que no puedo. A ver, no sé si se va a notar. Ayuda. A ver, hacéle zoom. ¿Ves? Es como que... No, pero vale, yo eso lo hago, pero lo hago con las bebidas gaseosas. No, me salió re bien, la verdad, la rompí. La segunda es mejor, la primera fuiste más rara. Sí, la primera como que la exageré un poco, pero la verdad que no, ahí me salió bien. Pero vale, la coca, la esperanza de eso sí, porque es como que tanto vas, si lo trago de una siento que lo devuelvo. Claro. Bueno... Ahí siempre, sí o sí. Bueno... ¿En qué estábamos? Están fricas. Todavía no contamos de qué se va a tratar este programa, no sabemos. Gracias, Camila. Bien. ¿De qué se va a tratar este programa? Estás despedida, Martín. Móvete. No. Sí, la gente de Manía, que están todos mucho más emocionados por Camila y por mí. No ves que es sensible ella. No ves que soy sensible. Ayúdenla. Estoy un poco mal. ¿De qué se va a tratar? ¿De qué se va a tratar? Bueno, no sé de qué se va a tratar, pero los chicos tienen unas... Marty, más que nadie, tiene unas pautas que tiene que seguir... Para proteger a la gente especial, Camila Rosa. Uy, ¿de qué moso apellido mierda? No, no. Hay muchas cláusulas de contrato. Camila tiene un par de cláusulas, pero ya la conocemos. No, no vamos a meter la pata. Ah, pensé que ibas a decir, pero lo vamos a cagar en la cláusula de Camila. Y ahí, ahí te... Ahí se baja, Camila. Para, los jueves que no está, la cláusula sigue vigente. No, o sea, los jueves que no está, siempre hablamos... Siempre se respeta. Entonces, si son gente con clase... Si somos gente con clase... No, venga a los jueves. A Camila no le gusta... Ya saben, la gente que me conoce con mis videos, Camila no dice malas palabras. Ah, ¿no? Es una mujer, como te dije... Digo, pero no en público. No la dice en público. Ah, eso era cuando... Porque ayer tuvimos una reunión muy formal sobre nuestro estreno. Ayer, sí. ¿A qué hora? Ayer era noche. Día y media. Sí. Nico nos atendió desde el inodoro cagando. Está bien. A mí es el mejor momento. Una de las cláusulas que pedí se está incumpliendo ahora. No, Camila, yo le hizo... No, no hablar de cacá. No hablar de cacá. A mí me lo viene a pedir. La mujer que hace unos años... Se hace que quede encima. El primer día... El primer día... Una cosa... No, cuentes cuando... Perdón, perdón. Pero soy yo, Cam. Te juro que mi culo no tiene la cara con el suyo. Se par y se va. Se par y se va. Se par y se va. Ya tengo miedo en perderla. ¿Vos no te gusta hablar de cosas escatológicas, intimidades sexuales? Claro. Menos. No, menos. Porque en los videos yo la puedo vipear. Acá medio que... Puedo vipear. No podemos hablar de todo, pero acá no se puede. Pero una vez que está en el aire, está en el aire. Está para siempre. Exactamente. Entonces pedí cierta... Cierta cautela. Claro. Cautela y impresión. Y una consulta acá a mí. Si hablan de eso ellos y vos no. También estás incómoda. No, no, no. Se habló. Yo prefiero que el programa... Vaya por otro lado. Vaya por otro lado. Con Nico igual también. No, con Nico estamos... Con Nico y Marti. Va, Marti también. Tenemos ganas como de los temas que se traten. Sean, no sé, cosas que nos interesen a nosotros hablar. Como hablamos, tipo, como amigos. Sí, total. Claro. Yo estoy junto con Nico y le pregunto sobre ciertos aspectos de su vida porque no da. Entonces, como hablar de los temas que de verdad nos interesa hablar y que pensamos. Porque es algo que se puede llamar en cualquier reunión nuestra, ponele. Sí. Ante una salida o algo medio casual. Sí. Pero la verdad es que en la regla, en la normalidad, no sé, en la mayoría de esas que nos juntamos no es algo que hablamos, que me la continua. Claro. La caca decís. La caca, etcétera. Sí, etcétera. Bueno, ya que hablamos de eso. ¿Qué temas hablaríamos? Ya que caca y cosas sexuales e íntimas no. No, la cantidad de veces que se nos juntó. Camila le va a dar algo a Camila si seguimos nombrando la palabra con la C-word y la S-word. Y la S-word. No, está bien, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien. Y ustedes no quieren no asustar, son ustedes. Sí, totalmente. No, básicamente queremos hablar de temas que no se nos interpelen. Claro, nos interesen, cosas que por ahí más desde, no sé, nuestra edad a los 20. Claro. ¿De qué pensamos de las cosas de la vida? O sea, básicamente tres amigos que pensaron que era una buena idea abrir un podcast. En alguna parte del mundo está pasando, se ve que le dan un espacio cualquiera. Estamos nosotros tres acá. Olvidate. Esa, somos la prueba nosotros. La libertad de expresión llegó muy lejos. ¿Dónde está el freno? A un paso de hablar de caca. Ahí está mi límite, ese es mi límite en la libertad de expresión. Que Marti hable de C-word. Ok. Mirá, Banco Acami, Camila, te dicen. ¿Qué? Banco Acami. Banco Acami, sí. Claro, si quieren hablamos de cosas más banales o si quieren hacemos un esfuerzo nosotros y nuestra mente y traemos a la mesa conversaciones por ahí que más gente se sienta, no sé, identificada o les interese. Sí, sí, sí. Siempre le hago el humor porque tampoco nos vamos a venir a ser los que somos. Total. No somos filosóficos. ¿Cómo se llamaba? Strahenbauer, Strahenger. No. Zettelreiber. Zettelreiber. Ese, no somos. Claro, no somos el club de la poesía acá. Siempre de la ignorancia, obvio. Claro. No sé si desde nuestros conocimientos, de las experiencias. Desde mí desde la ignorancia. Para ayer en la reunión que tuvimos, Nicolás nos dice, odio las anécdotas. Odio la gente que cuenta anécdotas. Yo le digo, Nico, mañana vas a empezar un podcast. Ya me miraron todo medio mal. Yo acá me siento un poco, con un poco de miedo a dar mi opinión. Pero Nico, ¿tú venimos con una clausura total? Sí o no. No, no, Nicolás, pero pantás. No, yo explico. Es muy gracioso. Contás unas buenas anécdotas. No, sí, porque, a ver, acá, Martínez está haciendo un titular muy amarillista. Tengo el tipo, odio las anécdotas. Estaba mal que te, boludo. Yo sé la historia. Claro, quizás lo dije de esa manera en la videollamada que estábamos teniendo. Pero en realidad... No, no te estabas sacando la caca en eso. Perdón. Claro, pará, pará. Entonces, nada, mi opinión en cuanto a las anécdotas es que hay veces, por ejemplo, que yo de la nada estoy con Marti, con Cami, y de la nada, bueno, capaz que hay una amiga de Marti o un amigo de Marti que yo quizás no conozco. Bien. Entonces, de la nada, quizás el pibe piba en cuestión, me quiere venir a charlar a mí, por ejemplo, para empezar a pegar onda. Y para abrir o para romper el libro, me empieza a contar una anécdota por él. Bien. En esos momentos siento que esa es la peor decisión que puede hacer de su vida. Porque digo, ¿qué haces contándome anécdota? O sea, a mí no me importa. O sea, no es de mala onda. Así se empieza a socializar con la gente. Pero ya hay otras cosas. Pero bueno, me dice, puede que yo demente conozco de nada. Ana, te enfrenté, tío. No, porque el jueves pasado... Pero y a mí, Franco, a mí me parecen todas las interacciones sociales. Apenas conozco tu apellido y vas a contar qué hiciste el jueves pasado. Pero Nico, no es que te contó... O sea, por ahí quería empezar a hablar con... Es que... Bueno, ponele. No sé. Es difícil interactuar con vos si le pones esta onda. Puede ser. Puede ser que sea difícil. Yo comparto en el sentido que sea difícil interactuar conmigo. Pero pasa que yo es algo que tengo dentro mío. Yo también siento que es una persona que no conozco. Le empiezo a contar una anécdota mía. Le va a chupar tres pelotas. Mal. Entonces yo opino lo mismo que él. Tiene un punto para mí. ¿Entendés? No, depende qué anécdota. Si me venís a contar algo gracioso me voy a... Pero para Cami, no sentís que mucha anécdota está... Porque el tema de la anécdota también a mí lo que me molesta es que se infla y se infla y se infla. Y a mí, el fantameo me irrita, me va a servir la sangre, boludo. No, no, no. No fantasma. Cuando me van a contar una anécdota quiero que sea lo más exagerada, lo más imposible. No, pero... Yo tengo ganas de reírme. Me pongo en el pie de Star Wars para la ficción. Si la historia fue, me subí un auto y manejé... No, no. Eso no es así. Yo tengo ganas que Martín me cuente... Cuando Martín cuenta la anécdota yo quiero que lo exagere. Me metí en un auto que tenías que meterte abajo y acostarte... Perdón, la historia que contó Cami. Sí. El... Cami la quiero. Me importa lo que le pase a Cami. Estuvo bien la historia del Cami. Sí, obvio. Igual es la gente que no la conoce. Sin embargo, se reía. Bueno, es que... Yo entiendo que es una opinión que está en contra del 95% de las personas. Igual a mí me parece bien el tema de que el primer en cara de la conversación sea una anécdota. Es tipo, a mí me pasó... ¿Qué me importa? Claro. Pero... ¿Qué hacés vos para... No, bueno, últimamente estoy bastante antisocial. La verdad... No me... No me... No me... No me... Espacio... Igual yo también. Uno de los temas que se va a traer a la mesa. Estoy viviendo en una cueva con Chia. Claro, yo vivo con mi perrita y los demás que siguen subiendo. Nada, yo qué sé. Siento que hay mejores maneras o siento que hay cosas más orgánicas que se pueden dar. Para mí lo peor que te pueden contar así sin conocerte es un sueño. ¿Un sueño? Oh, no. Es lo peor que te podés contar si me conocés. Nada me aburra. No sabés lo que suene ayer. Me tenés que contar un sueño increíble para que me interese. Sí, sí, es verdad. O sea... ¿Pero qué? ¿Qué quiero vos? Es tu imaginación. ¿Por qué me importa? Ni siquiera lo que manejaste vos. No, pero estante inconsciente igual. ¿Qué? ¿Ahora te parece algo aburrido lo que crean? No, no lo que crean, pero ni siquiera lo manejaste vos. Es que me estás contando que era el cuento que se me ocurrió. Era lo que soní inconsciente. Es más, siempre son incoherencias. O sea, es algo que me digas. Justo hoy soñé con vos y me encontraste en la calle. Bueno, ahí, mirá qué loco. Umpa, ¿qué está pasando acá? Bueno, y a Camina le encantan las anécdotas. Es más, yo le he contado la misma anécdota 17 veces a Camina porque le encanta que se las vuelva a repetir. ¿Cuál? ¿Qué quiera? Las anécdotas mías. Mi anécdota favorita, una de una vez que se metió un auto y tuvo que ir una odisea para llegar a un cumpleaños cuando teníamos 11 años. Mi historia favorita. Siempre que Marti la cuenta, lo pido. Yo siempre le pido, si me da risa una anécdota, te la pido que me la cuentes 22 veces en un día. Y un viaje de egresado de sexto. Ya me hartan. Camina me dice, ¿me contás la del...? No, Camina, por favor, no te quiero contar. Te tiene que cansar, eh. La llamo a las buenas noches y le pido, tipo, ¿me contás? ¿No puedes contar la del auto? Bueno, ¿puedo contar? No me acuerdo bien con el lujo de Camina, sé que le gusta porque pasó... Yo me acuerdo con el lujo de Camina. Pero puedo contar lo que me pasó en las últimas 48 horas. Dale. ¿Y por qué dije hablar de los miedos hoy? Porque tiene mucho sentido. Buen. Antes de arrancar con eso, ¿puedes explicarle a la gente por qué elegiste los miedos? O sea, vamos a elegir un tema. Eso. Es lo que tratamos de explicar todo este tiempo y no lo logramos. Dale. Vamos a elegir un tema sobre el cual vamos a debatir y el tema puede ir para cualquier lado. El tema siempre va a ser como una palabra, así como puede ser miedo, puede ser lo que sea. Y de ahí vamos a llevar el tema para cualquier lado. Puede ser risa, llanto, anécdota, algo. Lo que se nos ocurra en ese momento que podamos debatir. Y también vamos a estar leyendo el chat constantemente para ver qué opinan ustedes. Entonces, en algún momento va a haber tipo un momento de leer el chat y ahí ver qué opina cada uno del tema del día, de la tertulia del día. Perfecto. Epa. Epa. Muy bien. Me gusta esa línea. Empezás a ir, sí. Gracias. Buenísimo, gracias Nico. De nada, Martín. Empecemos. Leo la definición de miedo o… Basta definiciones. Basta definiciones. Basta definiciones, por favor. La gente no quiere aprender tanto en esto, me parece. Voy a contar. Yo estuve de viaje en las últimas dos semanas, me fui de viaje y los chicos me vieron hoy por primera vez. Yo lo vi también. Después de un montón de tiempo que no nos veíamos, volví a cenar, volví ayer a la madrugada, antes de la madrugada, en un vuelo que duró, no el vuelo sino el viaje en total 37 horas, duró. Durísimo. Fue bastante duro, fue feo y más para una persona como yo, que yo tengo, soy muy ansiosa, tengo mucha ansiedad y obviamente como cualquier persona en el mundo hay momentos que se me dispara más y menos. Y mi otro problema es que soy extremadamente cagona, extremadamente miedosa y la paso como el orto cuando algo se me mete en la mente. Entonces tenía que subirme a tres aviones en esas 37 horas. Tres amigos muy grandes. Qué difícil amiga, eh. La verdad que yo soy ya complicada. Te compadejo. Pará, ella es de muy dispersa parte también, tenés ese problema. Muy dispersa. Lo viajé con vos. Sí. Y te complicás con los carteles, las informaciones, los horarios. ¿Tenés problemas? Tenés problemas. Esa es la realidad. Es el resumen. Marti primero ve dónde puede comprar un café y después se fija a qué hora tenía que estar en la puerta del avión. No, no. No cualquier café. No. No, no, no. Mirá, mirá cómo se quiere atajar. Sí. Bueno, quizás hay un lugar que se llama Starbucks. Oh, Starbucks. No Starbucks. No Starbucks. Quizás tenga una preferencia, pero bueno. Sí, medio. ¿Cuál es tu iced coffee según tu signo? Ay, no. 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 Sí. A veces soy, pero no, según tu signo no llegué hasta ahí. Pero sí te pido un iced caramel maquillato, viste. Oh, my God. Tengo... Perdón. Ya no me va a bancar la gente. Después Marti se fija a qué hora tenía que estar en la puerta de embarque. ¿Cuál era la puerta? Si está en el aeropuerto, correcto. Estábamos con Lourdes ahí. Y el problema era que yo estaba teniendo reales problemas de ansiedad. O sea, no es chiste. Estaba teniendo momentos de ataque de pánico bastante heavy. Y nada. Básicamente, no pude dormir en las 37 horas. No hubo un momento... ¿Derecho? Derecho. No dormí. O sea, dormía 10 minutos y me despertaba como si me estuviera por... Como si estuviéramos por... Vivir una tragedia. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Pero ponle que... ¿Qué sentís en un momento que... Ponle que pasa algo, ¿no? Ves que la bella empieza a caer. ¿Te sentís...? Yo siento que me podría... Yo siento que me podría... Yo siento que me podría... Para, para. Si veo que el avión se empieza a caer, Nico. No, no, para. No hay ansiedad de eso. No, no estoy hablando de eso. ¿También es un tanto humano? Estoy yendo a... ¿Lo aceptarías? ¿Cómo? Porque... ¿Qué sentís que harías? Yo no sé... Quiero que no arrancaría a gritar. Siento que aceptaría mi muerte. ¿Qué no, Nico? Siento que me pondría un tema y aceptaría la muerte. ¿Más literal? Sí, sí. Sensei, Nico. Pero es que en ese momento, ¿qué carajo hacés? Decime. ¿Gritar a qué te va...? ¿Ya está? Bueno, pero es una reacción... No, obvio. Una reacción natural. Ponele... Yo también capaz del primer momento es tipo... ¡Ah, la mierda! ¡Qué carajo! Y después, bueno, ya está. No se estrella en un segundo aparte. Empiezan a pasar cosas. Eso es lo peor. Se rompe un motor... Si se estrella en un segundo, no te darías cuenta. Claro. Pero no solo... O sea, no empezó el mío, no empezó acá el mío. Empezó antes. Dos noches antes de volvernos de viaje, yo pensé que me iba a morir en la cama. Básicamente, me desperté así... Y dije, no puedo respirar. No puedo respirar. Estaba convencida de que se me había cerrado la tráquea y todo lo que tenemos acá... Lo que tenemos. Lo que sea que tengo. Estaba a punto de decir a algunas personas, por favor, llévame al hospital porque me voy a morir. Pero dije, no, está durmiendo, no la voy a despertar. Es pedazo de vida de la rubia, 30 años. Creo que un poco así. Voy y me empiezo... Eso está mal, ¿no? Mi mamá es psicóloga, me dice, Martín, ¿cómo te pasa esto? Agarrá y metés las manos en el hielo, metés abajo de la ducha. Sí, te pide estímulos fuertes que te saquen de esa situación. Respirá, claro. ¿Qué hago yo? Me voy a mirar la garganta. Me la voy a ver al espejo en las 2 de la mañana en Estados Unidos, que Cami, ¿cuánto vale ir al hospital en Estados Unidos? Me dice, yo casi voy a emergencias. Le digo, Martín, dale, no tenías nada. Te iban a cobrar por ir a decirte, no tenés nada, andate. Me empecé a mirar la garganta, que veía que la lengua la tenía negra y la garganta se me estaba cerrando a pasos agigantados. ¿Entendés? Yo dije, ok, la tengo que despertar porque me voy a morir. Luz se va a despertar con un cadáver a su lado. No es lo que quede porque la despierte ahora. Es mejor que la despierte antes de que aparezca el cuerpo. Entonces la despierto, Lourdes me trata de ayudar. Obviamente no hay nada que ella pueda hacer que me saque de ese estado porque la única que se puede sacar de ahí soy yo, claramente. Muy bien. O un baldazo de agua fría. No teníamos agua. No teníamos mucho agua en ese hotel. Entonces se empieza a paniquear mal, a temblar, no sé qué. Un momento horrible. Al otro día nos habíamos ido a esquiar. Estuvimos 3 días esquiando. El cuarto día había sido el día después de este momento. Yo en la montaña, antes de tirarme por una montaña altísima, digo, se murió mi mamá. ¿Qué? Está muerta mi mamá. Empecé a duelar a mi mamá arriba de la montaña. Yo estaba viviendo el duelo. O sea, en tu mente se cruzó la idea de que tu mamá estaba muerta. No es supuestamente como una premonición. Claro. ¿Sabes por qué? Porque no me respondieron mensajes de WhatsApp. Que esto no me pasa siempre. Me pasa cuando estoy mal. Entonces le mando un mensaje. Mi mamá me pone bancada. Yo dije, ah, listo. Se tropezó, se dio la cabeza, se mató. Todo pasó por mi mente en ese momento. Yo, convencida, convencida de que yo estaba muerta. No podía bajar en la montaña. Me quedé clavada en la montaña. Algo que los tres días anteriores podía estar haciendo. O sea, los días anteriores bajaba tranquila. No podía bajar. El cuerpo no me funcionaba y no me respondían las piernas, literalmente. O sea, fue como traumático. Empezaron a pasarlo de seguridad de la montaña y me decían, ¿necesitas ayuda? Y yo. Estaba llorando. Llorando, desquiciada. Iba a sacar como una marca, como esos del Everest, viste. Que se muere de la montaña. La que la pasó bien fue Luli en las vacaciones. Lourdes se la re bancó, me recontra bancó. Lloraba mucho, está en el chat. Lloraba mucho, dice. No, Lourdes es lo más, literalmente lo que se bancó. Bueno, igual fueron los últimos dos días que entré en pánico. Bueno, tal vez estás nervioso también volver a la vida, viste, cuando no estás de vacaciones. Totalmente. Y nada, por eso quería hablar del miedo, porque el miedo te puede impedir muchas cosas en la vida. Pará, antes de un disclaimer, vos estás haciendo terapia, Diego, porque normalmente nos reímos, acá vamos a tratar todas estas cosas y desgracias con humor, porque es un poco Marty. Claro. Entiendo que los chicos son iguales, este humor nos divierte y todo. Obviamente bajamos un toque a la realidad, Marty va a la terapia y hace su trabajo con su mente, se ocupa de ella. Totalmente, muy importante. Aparte de reírse, que creo que es un buen remedio, hagan terapia. Sí, sí, sí. Muy importante la terapia, si les pasan estas cosas, porque son, o sea, yo realmente ya sé lo que voy a sentir cuando me llamo se muera, porque ya lo viví. Así que nada, por lo menos estoy un poco preparada, fue como, bueno, una entrada, ¿entendés? Para el plato municipal. Y sale. Pero ya lo viví. Pero que estamos riendo, está muy mal. No, bueno, fue terriblemente traumático, Nico. ¿Ya estás preparada? ¿Estás bien, mono? Sí, pero quería. Básicamente. Quería introducir. Que nada, el día emperior a ese que no tuve miedo, tipo superé el miedo, me di cuenta que cuando superás los miedos puedes hacer lo que se te cae ante el culo, más o menos. Sí. Y puede ser, yo miro mucho un youtuber que me inspiró una frase que dijo que era, era tipo. ¿Hasta adivino qué youtuber? A ver. ¿Mexicano? No. Ay, ¿yankies? Sí. Ah, entonces ya me mataste. Ah, bueno. Iba a decir otro. Casey Neistat. Casey Neistat. Que te muestra que se tira el ever. Sí. No, porque yo una vez me mostró uno que la re motivó que ha sido Juan Pazorita. Sí, también. Que había sido una montaña y había sido el mejor video de su vida. ¿A quién te le mostraste ese video? Es que Martina vino a mi casa, o fui a su casa, viní como, mirá este video. A mí también. Y empezó a hablar de él y bueno. Yo quería motivarlos. Sí, sí. Voy con vos, me hacía una montaña. No pasa. El chabón subió un video que decía en un momento, ¿cómo es? Hacé todos los días algo que te dé miedo. Todos los días enfrentate a un miedo. Y me requirió esa frase porque el chabón, mientras la decía, estaba tirando de un cenote que no se veía el fondo. O sea, era... Claro, mis miedos tienen un presupuesto. Claro. Un cenote. Yo puedo usar el celular al lado de la puerta del tren cuando se abre. Puedo tener miedo a parar el monotributo, pero... Vamos, Cami. Vamos ahí por el conurbano, por zona sur a buscar un cenote. Si alguien conoce la elección de un cenote que lo pase. Pasear al perro después de las once de la noche. Esos son los miedos a los que me puedo enfrentar. A un costo grande. Yo cuando vi ese video, ¿saben lo que hice? ¿Qué hiciste? Ahí dije, desde ese día estoy tratando de vencer mis miedos todos los días. No era tirarme un cenote, no era nada tan guau. La verdad era, yo quería grabar un video adentro de una heladería y no me animaba a entrar con la cámara. Pequeñas peleas diarias. Pequeñas peleas. Claro, sos como esos chicos que invierten en la bolsa y les andan a las 5 de la mañana, se ponen en la ducha fría... Claro, no era... Todo el día... Era más culo roto que una heladería. Era un lugar de yogurt helado. Básicamente. Ah, bueno. Riquísimo. Y nada, le pedí a Chabona si podía grabar mientras me servía yogurt helado. ¿Entendés? Y te juro que eso fue un montón para mi mente. Y la ganaste la pelea. La gané esa pelea. ¿Y en tu cabeza eso te produjo algo? No tanto porque... No tanto como esperabas. No tanto como esperaba, pero me sentí un poco... Dije, bueno, algún miedo acá... Sí. Estoy venciendo. Sí. ¿Qué piensan ustedes de los miedosos? ¿Son miedosos? Y... Depende. Sí, bastante. Bastante. Me suelo tirar igual al... O sea, digo, bueno, tengo un cagazo... Como hoy, que cuando llegamos acá y estacioné el auto, tiene un cagazo bastante grande. Totalmente. También quería hablar de eso hoy por esto. Claro. Sí, obvio, obvio. En la vida no soy miedosa si me miedosa en las situaciones sociales. O sea, si me ponés con gente que nunca hablé en mi vida, me siento y me quedo callada y la gente debe pensar, mirá qué tímida esa chica. Bueno, pero hoy... Bueno, pero porque estoy con ustedes. Sí, sí. Si me ponían sola acá, iban a ser dos horas, me ibas así. Yo siento que con todo es un tiempo, boludo. O sea, tengo que estar, no sé, diez, quince minutos como acá, que los diez minutos estaba... Es más, cuando estábamos antes de arrancar, estaba en la mierda. No, sí. Y cuando fue pasando el programa y fuimos hablando con ustedes, como que bueno, de la verdad me fui relajando. Pero eso con todas estas situaciones sociales en general. Capaz, si me tiran en un grupo donde no conozco a nadie... Sí. ...los pelos diez minutos, analizo mi entorno, veo a la gente que tengo alrededor y estoy como medio tenso y después ya, bueno, relajo. Yo sola de ahí no salgo. Necesito que alguien venga a preguntarme a mí. Ah, claro. Sí. Sí, pero te quedás callada, si no. Me quedo... Sí, sí, me pasa últimamente todo el tiempo. O sea, me quedo callada hasta que alguien no me hable. Pero... A que alguien le dé el pie. Sí. Claro. No, eh... Interesante tener conversaciones conmigo. Camila Miedosa. ¿Te molesté un carterito? Camila Miedosa. ¡Sáqueme de esta porfa! Después en la vida no es que tengo miedo, no sé, como que no me da miedo hacer cosas nuevas o pasar por situaciones como estresantes. Esto no es que me estresé antes de venir acá. No, yo tampoco. Bueno, pero vos estás acostumbrada. No, yo sí, yo tampoco. ¡Ah! A exámenes tampoco, no sé, como que... No, yo soy muy miedosa con todo, bueno, arrancar algo, ¿no? Vos igual sos miedosa como con cosas, no sé, te pica un mosquillo y... Toda la vida fui muy miedosa. Es más, tenía ganas de hacer biodecodificación porque vengo con miedos irracionales desde... Es lo peor que te puede pasar a vos. Claro, ¿me podés...? Sí, porque te da biodecodificación, te dicen tenés tarde y tal cosa, claro, vos con la información. Pero pará, ¿vos querés biodecodificar? ¿Quién sabe? Ella misma. Espérame, ¿puedo explicar un poquito la biodecodificación? No, es que no estoy segura de lo que es. Ah, ok. Yo no la conozco. Sí. Te hacen un estudio genético y te dicen más o menos a qué estás preso. No, no. ¿Pedo hago eso? Ah. ¿Es eso? No. Sí. ¿No es lo de las vidas pasadas lo que traes? No, eso es lo que hay que hablar. Hay registros. Estás mezclando todo. Esos registros, claro. Hay registros acá, chicos, constelaciones familiares. Eso. Claro. Y la biodecodificación no es tan genético ni nada. También es un poco falopa, pero para bien, digo, pero no es que es tipo ciencia. Ah, sí, nada que ver lo que dije yo. Eso es otra. Ese estudio existe, pero no de miedo, sino como te pueden decir alergias o cosas así, pero no te va a salir una fobia en un estudio, entonces. ¿Y vos qué pensaste en hacer eso? Es que, boludo. Pero, perdón, Martín, la biodecodificación te van a, por ejemplo, si vos tenés una alergia o te duele algo o lo que sea, ahí sí, podés biodecodificar tipo, no sé, tipo cada vez que, no sé, tengo un dolor en la espalda crónico, no me sale nada en ningún estudio, nada. Bueno, ¿qué es este dolor de espalda? Claro. Y eso puede ser por alguna cuestión transgeneracional, etc. No podés decodificar el miedo. Claro. Yo poné el miedo de chiquita. Terapia. Claro, claro. No, pero todo eso que le codifican termina en un miedo, en tu caso, ¿no? Todo termina en un miedo. Claro. Sería terrible, digo. ¿Vos lo pensaste en serio? No. Claro, es como, no pienso demasiado. No, yo toda mi vida ponía que tuve miedo a los perros. Los tapabas también. Sí. No voy a ir a ningún lado. Eso tenés que ver en terapia, las fobias. Fobias irracionales que tenés. Irracionales. Completamente irracionales. Nunca me había mordido un perro, nunca nada me había pasado. Yo veía un perro y saltaba arriba de la primera persona. Yo se me lo compartí de chico también con vos. Yo también de chico le tenía pánico a los perros. Tan heavy, sí. Pero seguí, boluda, olvidate. ¿Chía sabe? ¿Cómo? ¿Chía sabe? Chía no sabe esto, no sé lo que me voy a contar. Se está enterando ahora. Pero yo no siento que sea tan irracional. O sea, por un lado, siento que el miedo a un perro cuando sos chiquitito, si te ponen de frente y nunca estuviste con nosotros que no tuvimos mascotas de niños, y te ponen, no sé, por ejemplo, un amigo tiene Dobermans. Entonces yo estaba en la casa de él y de la nada abren una puerta y sale un Doberman que mide los que mido yo. Digo, este perro, por más bueno que sea, en esa época yo decía, si le pinta... Cierto que te dan miedo a los perros. Si le pinta, me puede acabar la vida en tres segundos. Pero te dan miedo hasta grande. Esa era mi miedo, ¿no? No siento que era tan irracional. Me acabo de acordar. Sí, es verdad. Yo pensé que tenías miedo cuando tenías tipo 11 años. No, sí. ¿Último año de colegio te daba miedo? No, no, nada. Nico. El perro para mí no te da miedo. Ese miedo habrá llegado hasta los... Sí, igual era bastante grande, de 15, 16 años. No, pero el UD, me acuerdo, que no podías estar cerca del perro. No me acuerdo. Puede ser igual, puede ser más o menos. Me acuerdo porque está el miedo de Martín. ¿Sabés qué es otra cosa igual? Otra cosa que yo siento también es que, con el tema de los perros, hay mucha gente, como nuestro amigo Ramiro acá, que lo vamos a tirar acá, le vamos a tirar los trapitos de sol, que hay gente que le gusta comprar perros grandes y dice, no, yo quiero un Doberman de 7 metros por 4, yo quiero un Rottweiler de 15 por 28 y después no saben ni adiestrarlo, ¿viste? Entonces esos perros, acá hay que incentivar un poco. Comprar a los perros. Primero que está mal comprar perros, sí, obvio. Pero segundo de eso, digo, eso es un peligro, flaco. O sea, no es el perro un peligro, porque viste que hay perros que son PPP, que son potencialmente peligrosos. No es que el Rottweiler sea peligroso. Potencialmente peligroso. No sé cómo es. Perros potencialmente peligrosos. El tema no es que el Rottweiler sea peligroso, el tema no es que el Doberman sea peligroso, el tema es que un Doberman maleducado, porque vos tenés un cariño maleducado, a la peor le das una patada y lo dormís. A un Doberman, digo, te va a matar, ¿entendés? Sí. El tema es ese, que es un perro que tiene más fuerza que otro. Entonces, lo que yo veía, lo que yo veo mal hoy en día, y que también me daba cosa de chico, es, porque yo entraba, después de grande, Cami, cuando decís de 16, 17, o 18, entré a la casa de Joao, tres amigos, pero ya de grande, y que estaba adiestrado del Doberman, para mí era un amor. El tema es que, claro, entraba a la casa de Ramiro con un perro de 65 kilos, que tranquilamente me podía tumbar, y yo le tenía respeto. Era, bueno, tranquilidad. Ese miedo no es tan irracional. O sea, tiene sentido. Por eso es hoy. Claro, ¿no a la que le tenías miedo? Un caniche. Marti sí. Sí, yo le tenía miedo a los perros bebés. Marti le tenía miedo a Lola, mi labrador, que siempre fue una vieja, que estaba… Nació vieja. Claro, no hacía nada, Lola. Estaba tirada a dormir, ni te venía a saludar si entrabas. Y Marti, escondan nada por acá. Totalmente. Subía las rejas, me agrañaba para que escondiera al perro. Y después estuvo la rata más rata de todas. Sí. Pero pará, yo pienso que los miedos te pueden limitar demasiado para hacer las cosas que querés hacer en tu vida, al nivel que es, y si es medio psicológico, como medio una fobia, te pueden limitar directamente a hacer. Y eso es terrible, entonces nada, obviamente hacer terapia y tratar de vencer los miedos, porque los miedos, o sea… Bueno, estar acá, sentarse acá… Hablamos y damos tips de los temas. ¿Cómo damos tips? Recién que dijiste ir al psicólogo… Y ese es el tip más fácil que podemos soltar. Claro, claro. Cualquier problema, a terapia. Pero claro, no sabía que al final había una devolución al público. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo soy youtuber, chica. Bueno, es libre, cada uno si alguien tiene algo para… O sea, a ver, no vamos a diagnosticar una medicación. No, no, no. No, no, no. La gente de autoterapia está bien. Total, yo, si pueden, ir a terapia para tratar los miedos. Si no, terapia shock. Tirarse. Bueno, el otro… Hablando de medicaciones para miedo, el otro día nos enteramos de una mala forma que a mi abuelo lo estaban medicando mal para la aracnofobia. Él no le tiene miedo a las arañas. No. Y se ve que le hicieron como una mezcla de medicamentos. ¿Eh? Y descubrieron que uno de los medicamentos era para… O sea, dentro del… No hay un… No hay una… Un tratamiento de… Pero dentro de las cosas para las que está indicada esa medicación era para eso, para el miedo a las arañas. A las arañas. A mi abuelo que una vez cayó con una escopeta y me dijo alguien que llamó a un racticida. O sea, a la persona que menos miedo le tiene una araña en la vida. Espérame, ¿por qué hicieron eso acá? No sabemos. Fue a… ¿No será que les está alucinando y les están dando mal? No, no. Tu abuelo será Spiderman. Fue a un médico de dudosa procedencia y de dudosa calificación médica… Sí. Que lo… Lo… Médico así. Nada, ahora… Lo sacaron de ahí. Sí, sí. Bien, bien. Sí, lo sacamos porque… Porque lo sacaron. Estaba desvariando el señor. Le estaba pegando mal la medicación. No. Se dormía… Pobre, se dormía y no se… Nunca lo va a escuchar esto mi abuelo, así que… Pero… Porque ya se murió. No, no. No, es sordo. No, pero… Se dormía y claro… Tenía como sueños muy fuertes. Entonces, se estaba durmiendo y soñó con mis dos primitos de 5 años. Le estaban robando un maletín. Entonces, él empezó a… A ver la escopeta. No, pará. A ver la escopeta y los hizo. Hizo una masacre. Era mentira lo de la escopeta. Y… Y empezó a tirar así del maletín y pobre, se cayó. Eso era el sueño. Empezó a tironear en el aire. Y se lastimó. Entonces, nada. Ahí nos enteramos que era por… Nada. La medicación. Entonces, nada. No, no. No se mediquen. No, pará. No se mediquen. No, pará. No vivimos a tirar muchos consejos. Claro, mediquense con gente que sepa. Con gente que sepa. Eso. Pero bueno, así nos enteramos que mi abuelo tenía una falsa… Un falso miedo a las arañas. A las arañas. A las arañas. Bueno, lo bueno es que lo pudo superar. Ya está superado su miedo, ¿no? Eh… Sí, o sea, no. Claro, nunca lo tuvo. Fue un miedo muy fácil de superar. Y ahora estaba bien. Y ahora tampoco le tiene miedo a las arañas. Increíble. Sólido. Antes de empezar el tratamiento no tenía miedo a las arañas. Durante el tratamiento no le tuvo miedo a las arañas. Y ahora tampoco. 100% efectivo. Muy bueno al médico. Bien. ¿Tenés algún otro miedo irracional que quieras contar? Yo miedos irracionales tengo muchísimos. Quiero saber qué piensan ustedes, qué piensan la gente de los miedos. A ver, podemos ver el chat y también pueden mandar. Sí. Mi miedo más grande ahora es que lo de Taylor y el novio sea verdad. Es un miedo… Camila venía llorando en el auto, real. Sí. ¿Qué pasó? Yo lloré… No lloro muchas veces. No lloré nunca. En este año habré llorado tres veces. Una de esas fue ayer y hoy. ¿Qué pasó? Taylor… Taylor Swift… Se rumorea que cortó con su novio. Seis años. Y yo sé que parece una boludez que una mina de 22 años esté llorando por una relación… Taylor Swift tiene 22 años. Ah, boludo. Pero yo digo… Se paró el tiempo en algún momento. Es que en Estados Unidos se ve una medicación. Bueno, nada. No toquen el tema. Es un tema sencillo. O sea, la gente está triste de verdad y yo sé que parece una boludo… ¿Por qué? Porque si vos seguís a Taylor y te gustan sus canciones y te gustan sus letras, sabés que es alguien que en el amor sufrió bastante. Entonces, era lindo saber que después ella escribió canciones muy lindas y te ponen a pensar cómo es… Como de que está mejor. Claro. Sí, mucho mejor. Y canciones de amor de verdad que vos decís, wow, mirá cómo ama. No de desamor. Claro. Y ahora decís que alguien que sintió todas estas cosas, tipo cortó ahora y yo escuché esas canciones, canciones que me encantaban y que yo decía, mirá qué bueno encontré la felicidad y vos… y ahora las escuché y hoy tuve que saltear canciones. Todas las suces. Te voy a dar una buena noticia. A ver. Si cortaron, vas a sacar un álbum buenísimo de desamor. Pero no quiero, no quiero que le escriba una canción de desamor a este chico que le ayudó mucho. Él es un actor. ¿Quién? Joe Alwyn. Pero no es muy conocido. Joe Alwyn. Claro, no es muy conocido. Che, ¿y por qué cortaron? No se sabe. Dicen que nada. O sea, para mí lo que dicen no es una razón verdadera. Porque decían que es porque él no estaba acostumbrado a tanta fama de Taylor. Pero estuvieron seis años. En seis años es la primera vez que sale el problema de la fama, es en seis años, no. Ella era re famosa Taylor. Claro. Pero bueno. Igual Taylor salió el otro día y se dice que estaba con el collar que le regaló ella. Así que yo elijo creer. Porque Taylor es una persona muy, que si vos ves algo de ella es porque ella quiere que lo veas. Si no, literalmente no se muestra. La mina desaparece, nadie sabe nada de su paradero, de su vida, de nada. Entonces, es muy misteriosa. Es una gran mujer. ¿En el show viste algún indicio? En el show no pude ver tan el indicio porque estaba un poco lejos. Le preguntó después Taylor. La fui a ver yo a Taylor. ¿Fuiste? Eso te quería preguntar porque no hablamos nada de esto. ¿Vos te fuiste especialmente para ir a verla? Sí. En realidad, o sea, teníamos un viaje nosotras por la URO, que no fuimos al final. Tipo, lo pasaron. Pero ya habíamos sacado todos los pasajes para hacer las cosas. Y dijimos, bueno, vamos igual y vamos a ver a Taylor. Tipo, todo cuadraba en ese momento. Sí. Hay cosas que... Es más, hay una canción de Taylor que habla. De hecho, en la canción de Taylor que explica esto, fuimos estafadas, como siempre, con Lourdes. Me fui a viaje con mi novia, con Lu. Es muy común que a nosotros nos sucedan estas cosas. Nos viven estafando. Un show de una cuenta falsa. Literalmente tuvimos miedo. Arréjate. Quería decir lo de miedo. Tuvimos miedo de que nos estapen y pasó. Pero después la pudimos ver. Gracias a una chica que conocimos. ¿Pero estabas había sido con las entradas? Sí. O sea, te vendieron entradas falsas. Sí. ¿Y fuiste hasta la puerta y en la puerta te dijeron son falsas o cómo te enteraste? No. El chabón cambió su cuenta de Twitter y fue todo por Twitter. No confíen tanto en la gente. Pero que las habías comprado por Twitter. Sí, porque somos medio pelotudas. ¿Las habías pagado? Sí, sí, eran falsas. Ah, sos muy boluda. ¿Las habías pagado? Sí, sí. ¿Qué hiciste de transferencia de acá? Lo hicimos un amigo nuestro que vive en otro país. Que lo te dan fiera. O sea, también llamamos a Gianni. ¡No! Qué mal. Por eso se huele ahora. Después podemos ver. ¿Tuviste miedo a que te estafen? Ya. ¿Ese ya lo superé? Le pasa. Le pasa. Le pasa seguido. Pero a veces ese miedo, porque yo les quería preguntar qué opinan, de que el miedo a veces sirve. Sí. Porque es de supervivencia. Por ejemplo, hubieses hecho más preguntas o hubieses tenido más recaudos y hubieses tenido el suficiente miedo a que te estafen para que no te estafen, ¿entendés? Totalmente. Caos, utilizar el miedo de herramienta. Pero a veces el miedo a mí me... Sí, pero hay un miedo... Hay un miedo sensato que vos... Exagerás el miedo ridículo y lo que es más que deberías hacer, tal vez. O sea, los miedos reales... Sí. ¿Vos decís? Y a esto yo no lo hubiera comprado alguien. Bueno, pero esto no me daba miedo, porque yo dije, una estafa más, ¿qué me va a hacer? Claro. Es... Pasa que igual yo lo que te tiraste muy de la pileta, pero porque era con Taylor y bueno. Estaba pensando en eso. Lo único que pensaba era, tipo... Yo igual hubiera hecho lo mismo, con tal de ver a Taylor, también que me estafa. Yo siempre dije, tipo, no, listo, pago lo que sea. Claro. Bueno, por suerte no nos estafó tanto el chabón. Fue poco dinero, no fue tanto, no, no. ¿Y qué, qué? ¿Y no te dabas cuenta entonces que no era una entrada de Taylor? No, ¿sabiste lo que estaban? No, pero hay entradas de Taylor que no son tan caras. Sí, sí, sí. Era una ubicación lejos. Ah, ok, ok. Sí, sí. O sea, fue... Pero Pelle, ¿ahora no anunció que venía acá? No, no, eso también. Mirá, mirá. Ah, falso. Es bastante... No sé. Perdón, eh. Taylor Swift nunca vino a América Latina. No podemos hablar de ese tema tampoco porque... Tema sensible. Otro tema sensible. Ah, perdón, perdón. Taylor, en general, es un tema sensible. Con Marty viníamos escuchando sus canciones. No, me imagino. Alguien dice, ¿cuánto es poco dinero? No, no. Era poco dinero para lo que era una entrada de Taylor que yo estaba dispuesta a pagar. Claro, tampoco es una boluda. Marty no pagó 10 dólares. Por favor, ir a ver a Taylor. Mira, y... ¡Qué venga! Pases para conocerla después, para sacarse una foto. Comenta y... ¡Con mi tan green! Mi tan green. Mi tan green. 25 dólares con 75 centavos. Pero bueno, la pudimos ver y fue increíble. Fue el... O sea, ya me quedé sin sueños también. Ya cumplí todos mis sueños. Vela Taylor era... Ir al mundial. Ir al mundial. Ir al mundial. Ver Argentina campeón. Tal vez por eso estás angustiada. Está buscando un nuevo objetivo. Y una cosita más que no puedo contar. Como que sí, eso me puede... Hay por ahí algo más profundo que haber visto dos cosas Alex. Claro, por ahí algunas cosas profundas que no vamos a tocar aún. Cuando abra más mi corazón con la audiencia. Cuando abra más mi corazón con la audiencia, capaz les cuento. Claro, cuando le empieza a ir mal de rating al programa, a veces hay que empezar a vender el alma. Totalmente. Todavía no. Pero sí. Lo de Argentina campeón. No, eso fue. Yo no lo puedo creer. Yo me acuerdo que encima se cerró todo el último momento. ¿Qué? Esto de que te ibas. Sí. Ah, sí. Porque habías estado hasta el último momento diciendo, no, capaz, capaz que sí. Es como vive Marti. A último momento. Sí, a último momento. Yo me acuerdo que decías... Como esto también. Sí, es obvio. Hoy se decidió el nombre, la canción. No, no, no. Pero boludo, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que estando en Catar, yo pensé que te volvías después de la fase de grupos y nos íbamos a ver. Y de la nada Martián ni me dice si vuelves, si no. Sí, sí, ni te avisa. Tipo, mi papá, ¿cuándo vuelve Martián? ¿Qué digo, boludo? Un día me meto un mensaje. Che, Marti, ¿cuándo te volvés? No, al final me quedo para octavo. Para cuarto, para semifinal. Y encima Argentina ganaba. Ya cuando pasamos, tipo, a semifinal dije, no le pregunto más, está ahí. Sí, ya estaba. Asumo, te quedo a vivir. No, bueno, pero después en la semi también había pasado que capaz no conseguías para la final, había sido todo un... Sí, ahí no me cagaron. Ahí fue un pibe recopado. Noble. Un noble hombre. Un noble hombre. ¿Qué pasa? ¿Otro mate? Sí, no sé. A mí me da cosa, pero agua caliente. Ah, no tenés... No sé si se cobra, no sé. ¿Tenés miedo? ¿Te cobran el agua caliente acá? Mirá, no solo la podés pedir, sino que también podés levantarte e ir a buscarla. Ah, bueno. Igualmente pará. Ahora te traemos. Igualmente nos queda poco... Ah, entonces no. No pasa nada. No, no. Gracias. Gracias. Qué amor dulce de leche. Bueno. Y nada. También yo la única cosa que no le tengo miedo en la vida creo que es a subir videos a YouTube. No, me acuerdo del pánico que te agarró. Sí, la primera vez. No, no. Eso también de YouTube. Pero me acuerdo del pánico total que te agarró a Mendoza. ¿Te acordás? ¿Cuándo? Del pánico con los caballos. Ah. No, por favor. No, yo parecía que le estaban... ¿La están clavando? Parecía que le estábamos diciendo, vamos a ir a clavarte una estaca, Martín. O subíte arriba un oso, te estaban diciendo. A mí me van a cruzar. El caballo más manso que vi en mi vida. Pero Nico, ni siquiera es que era cuando estábamos al lado de los caballos. Estábamos en el hotel. En el hotel. En el hotel. Nos dijeron, hoy es el día de los caballos. Y Martín... Boluda, que van 200 metros del camino para el caballo. Estaba allá, boludo. Es cuando apareció el primer caballo. No. Y a Martín como dijo, lo peor que podés hacer cuando te vas a subir un caballo, hay un gaucho al lado tuyo y decirle, le tengo miedo a los caballos. Porque le dieron un burro. Ay, no sé. Le dieron que estaba... O sea, se jubilaba el otro día al burro. Era el último día que tenía que levantar a alguien. Era validucho. Tenía anemia, artrosis, artritis. Tenía la cadera desviada. Todo lo que se pueda tener mal un animal lo tenía. Y el pobre se tenía que bancar. Ahí está el último día. Claro. Que no paró de gritar, llorar en todo el camino. Más gritado, dura como una piedra, haciendo peso muerto para no subirse. Yo hubiera dicho que... El gaucho me tenía que subir. Claro. Y Martín, en vez de decir, no, listo, no voy porque me da miedo, o voy en la camioneta, no sé por qué terminaste accediendo a subirte a el caballito ese que te subían un caballo de madera y ibas a ir, tipo, andabas mejor. Y cuando llegamos, no sé, ya había pasado bastante tiempo como que para que Martín... Pero ¿cuál duró dos, tres horas? No. No, fue todo el día esa excursión. Pero claro, el tema es que Martín, en vez de decir, me quedo en el hotel, o voy en el auto con el que estaba fracturado y los que no se iban a subir a los caballos, dijo, ya está, voy en el caballo. Entonces, una vez que... Porque Martina tiene esa teoría de vivir las experiencias. Totalmente. No. Cueste lo que cueste. Y sí costó ese día, la puta madre. Pero ya no había marcha atrás. Ya habían pasado dos horas. Martín no podía bajarse y caminar, no podía hacer nada más. Estaba al caballo. Condenada ahí arriba del burro. Entonces, como estaba llorando tanto el gaucho, ¿cierto? Agarró una soga, se la dio a Martín y se le empezó a dar... No, no es que la llevaba el gaucho que sabía manejar el caballo. Le dijo, este mansito. Y se lo dio a cualquier otra persona. O sea, me lo dio a mí en un momento. Espera, ¿y no se le iba pasando Martín a Martín? Claro, por eso. ¿Quién quería tener el cono de Martín haciendo peso muerto atrás? Por favor. Y tenía que llevar a Martín. Nosotros que no sabíamos, a mí no éramos expertos. No, pero esos caballos eran... No tenía sentido lo entrenado que estaban. Yo sabía que... Me acuerdo ese día, el chico más grande y más alto de todo nuestro curso... Lo tiraron. Ah, sí, verdad. El caballo lo tiró. ¿Por qué? Contá por qué. Pero adelante mío, adelante mío, tiró al chico. ¿Sabés cómo le decíamos a ese chico? ¿Cuál era el apodo de los buzos egresados? Muralla. Le decíamos... El caballo tiró a Muralla, chicos. Pero Muralla fue un gran boludo ese día. No, no, no. No. Era obvio, eh. Chicos. Lo amo a Muralla. ¿Cómo? No se van a ver. Lo amo. Yo no entiendo cómo nos asustaron ustedes. Pará, pará. Cuando yo vi a Muralla tumbado en el pasto... Obvio, obvio que me asusté. No es lindo que te tire un caballo. Obvio. Yo también tenía un poco de miedo eso, pero ¿por qué? Claro. Lo primero que le dicen a todos nosotros es... Nadie se saque la campera arriba del caballo, porque si revolotea con el aire, el caballo se va a asustar y los va a tirar. A los 10 minutos volvías que agarra Muralla y encima la campera de Muralla. En una colinita empinada encima, no era que estábamos. ¡Claro! Era peligroso. Y a todos estos, a pesar de que lo tiraron todo, el chabón se pasó y dijo... ¡Wow! Y se volvió a subir el caballo. Y Marti quedó más traumada que el chabón que lo habían tirado. Más tipo... ¡Me trajero mejor! Y ya el gaucho no te puede bajar, nena. No mal que le pasé con ese gaucho. Me acabas de revivir un momento terrorífico. Lo mal que le ha pasado mucho con vos. Claro. Un pollo. El gaucho decía... La puta madre. ¿Quién mierda de esta cheta de ciudad? Sáquenme la que me quiero romper los huevos. Ehm... Ehm... No, no. Ese gaucho me odió. Pero pará, mi caballo yo me estaba tan desnutrido que se atoraba, te parás que no caminaba. Y si Marti... No cruzaba el lado. En tu vida tendrías que haber dicho, tengo miedo porque te iban a dar eso, te iban a dar a la lombriz. Igual viste que esos caballos como que tenían posiciones, se acuerdan. No sé. Sabían exactamente quién iba primero, quién iba último. El de Marti obviamente iba último. Último. El de Marti era el último para querer romper los huevos. El mío iba todo de todo. Yo era más horrible ese día. Fue el peor día de nuestro viaje a Mendoza. Bueno, ese fue el viaje del Chivito también. Ese fue el viaje del Chivito. Fue el viaje de muchas experiencias. Traumáticas y miedosas. Sí. Ahí fue cuando anduve en bici. No, vos no... Ahí cuando yo no sabía andar en bici. Bueno, ves, Nico no dijo si me subí una bici. No, no, sí. Mi primera intención fue subirme a la bici porque no me animaba. Tenía el miedo de decir a todos mis compañeros que no sabían andar en bici. Me tenía pánico. Es más, yo me acuerdo una semana antes de ir a Mendoza. No, Nico, para que te sienta mejor yo no me acordaba que no había sido. Bueno, pero pará. Yo una semana antes de ir a Mendoza estaba en mi casa, que en ese momento vivía en Temperley, y decía, boludo, en esta semana antes de irme yo sé que vamos a ir una... Yo sé que vamos a andar en bici y toca aprender. Me cagué a palo en el patio solo. ¿En serio? No hubo manera. Me caí contra la maceta, contra la pared. Me hice mierda. En serio. No supe. Entonces yo no así digo, la re puta madre que mal le había pasado en Mendoza. Llego a Mendoza, claramente no me animaba a hacer a nadie que no sabía andar, y digo, bueno, ya está. Me daré un palo pero me subo a la bici. Y me subí a la bici y encaré dos metros. Me caí y digo, eh... Antes de matarme, prefiero vivir el ridículo de subirme a la camioneta y que me llevan hasta donde iban ustedes. Nadie... Yo estoy segura que nadie se acuerda solo a Martina. Estaba en la 4x4 con el gaucho y estaba ahí como un pelotudito con todo dando en vicio. No, me quería morir. Me acuerdo que nosotros llegábamos todos cansados a comernos el choripán ese, después tenías que ir pedaleando, bajando el choripán. Yo el día de la bici gané. Llegué primero ese día, ¿te acuerdas? Yo nunca la pasé bien. Nunca la paso bien porque... Ya se lo tengo re superado igual. Otro día vamos a la... Sí, es verdad. Superaste esta necesidad de ganar. De la competitividad. Completamente. Pero en ese momento teníamos 15 años cuando ocurrió esto. No, no. Llegué antes que... Los gemelos, la gamba la tenía explotada. La vina me estaba... Bueno, nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Solo yo. Solo vos. Tenía que decirlo. Y te dejaste del grupo para llegar primera y poder hacer estado en el viaje. Pero porque también estaba compitiendo contra otro competitivo loco de la cabeza. No, Muralla. No, Muralla no era. Muralla no era bueno en la bici. Era Ramiro, un amigo nuestro. Ramiro. La gente que nos conoce lo conoce. Si se van entre los dos. Ah, si lo pidieron en el chat. Pidieron en el chat a Ramiro, a Jenny, a Megan. Fueron nombres que fueron saliendo en el chat. Fueron nombres que fueron saliendo en el chat. Fueron nombres que fueron saliendo en el chat. Y ese día, bueno, yo tengo el recuerdo de que le gané a Ramiro. No, capaz hasta me ganó. Y yo inventé que gané para sentirme bien. Yo creo que ganó Ramiro, pero bueno, no tengo la información. Posiblemente haya ganado Ramiro. Posiblemente haya ganado. Es muy probable. Es más, si Betos va a estar muriéndose de la rabia de Ramiro. De Ramiro no sé si lo superó el tema de la competitividad. No creo. Yo sí, yo puedo decir que... No, sí, vos sí. Se nota. Hacemos un viaje a Catamarca. Hace nada y empezaste a... Se nota que es un tema superado. Son momentos... No, igual de verdad, eh. Gracias, Camila. Vos, por ahí en Catamarca no, pero... Ah, no, no. ¿Que está mejor? Bueno, pará. La amiga tiene 22 añitos. Pero yo no la veo más competitiva yo. Mínimo. ¿En qué estábamos? ¿De los miedos que decíamos? Nico. Nico. Vas así más. Ah, el matecito, sí, perdón. Bajate un poco. Sí, ¿no? Ahí. Bueno, quedan como 10 minutos. No explicamos por qué se llama. Tarde de Tertulia. Pará, ¿qué vamos a explicar, Camila? ¿Se llama Tarde de Tertulia? Porque nos gustaba cómo suena. Nos gustaba cómo queda la variación. Claro, T-D-T. T-D-T está bien. T-D-T, es una buena variación. T-D-T, que quede T-D-T. T-D-T me encanta. Claro, pensamos primero, tipo, la abreviación y después dijimos cómo, cómo, qué palabra le podemos meter. Y encima... Y Tertulia nos gusta, Martín, a mí la palabra, en general, la usamos en un video. Eso, así es que hay gente que se acuerda del video, ¿sí? Pero vos dijiste Tertulia de autos dijiste en ese video. Y porque cuando hay gente no sabe esto, cuando Martín te pone la cámara acá te pones nervioso, entonces las palabras las decís como poder. Aparte, tarde de Tertulia siento que es un hombre que queda. Que quede en un video. Y qué distinto, quizás. Sí, yo lo digo. Que les quede, que les quede. Somos unos distintos. Totales. Para, escucha, ¿y mandaron audios? Sí, no importa. Ah, bueno, dale re. Vivo ponerte un par y seguimos mandando, pero quiero hacer algo. Sí. Ya mandaron algunos envíos irracionales. Hablen de los míos en general, que la idea es un poco de estar en... Si yo entendí mal su idea. No, no. Está perfecto. Las tardes de Tertulia. Bueno. Seguimos. Vamos. Vamos a hablar. En los videos irracionales, mi mayor miedo son las palomas. Literal, o sea, veo una y cruzó la calle. No, no me puedo acercar. No entiendo. Totalmente irracional. Bueno, yo lo entiendo. ¿Por qué? Son horribles las palomas. Ay, por eso... Tienen piojos. Yo no lo puedo entender. Son ratas con alas. No me dan miedo las palomas, pero vieron Modern Family cuando... Pero... Sí, cuando el pelirrojo dice... ¿Cómo no le voy a tener miedo a las palomas? No le tienen miedo a nada. Se paran en los cables de electricidad. Pero... Es un hecho terrible. Es... Claro. No, no... Sí, bueno. No, no. Pero... Un perro te puede llevar a morder. Un perro te puede llevar a morder. No, el perro me muerde y a lo último me coce. ¿Te puede llevar a rabia? Bueno, pero... Sí, pero la mayoría de los perros están vacunados. Los perros... No, no. Una rata callejera contra un perro callejero. Bueno. Hay gente que tiene ratas en la casa. Hay como mascotitos. Vamos con el siguiente audio. Chicos, yo tengo miedo irracional a los tsunamis. O sea, sé que no puede pasar. Sobre todo en la ciudad en la que vivo. Pero a mí me da miedo. Y siempre pienso que pasaría si llegase a pasar eso. Miedo que tenía de chica, pero después me enteré que... El tema es... Es una locura igual. ¿Por qué? Es una locura, digo... No sé, yo una vez creo que he escuchado de cómo arranca un tsunami. Capaz que acá hay una pavada gigante. Sí, como que sí. Pero, viste, como que se va de gol. Sí, el agua pasa. Se abstrae de una bocha. Sí, otro. Y claro, es tipo... Imagínate que te pasa eso en medio de la playa. Claro. Y tendrás la velocidad ni en pedo para irte tan lejos. No, no, obvio. Marti que ganó la competencia de Molles. Aparti... Agarra la bici y agarra 5 por hora. Nosotros dos. Vos que fuiste en el camión. Yo que seguro llegué última. Intentá surfear. Yo tengo la velocidad. Creo que podría escapar un tsunami. Igual yo creo que todos los míos que van a mandar los voy a entender. Porque son cosas que yo pienso. Cualquier cosa... Vos en la playa y pienso, ah sí, bueno, estoy en peligro. Bueno, pero no me parece irracional si es... A ver, él dijo que no vivía en un lugar donde pueden ocurrir tsunamis. Claro, entonces imagino que no vivirás cerca de una costa. Claro. En ese caso sí es medio irracional, pero si vos vivís, no sé, en Mar del Plata... Imposible, ¿no? Pero ponele. No, parece imposible. Si vivo en Mar del Plata... Está bien, obvio. Pero igual lo entendría más. ¿Por qué es imposible en Mar del Plata? Porque no hay en Argentina. ¿Y si un día hay? Lo que pasa es que supuestamente los tsunamis arrancan de movimientos de las placas. Próxima opción. Ya, ya. Sí, sí. Sí. Entonces, creo que... Porque viste que hay una línea en el mundo normal es que las placas se muevan y creo que Mar del Plata no está ahí. No es normal un terremoto en Mar del Plata. Sí, sí, sí. Me dicen Japón, es algo que te puede pasar. Claro. Me dicen Mar del Plata, tranquilo. Bueno, pero en Japón tenés esos edificios, boludo, que tienen los hierros que rebotan. Hay un momento en el que las luces están con unos problemas. Ah, bien. No tengan miedo. Pensé que era tipo, bueno, se termine. Hay que evacuar el estudio. Evacuación, por favor. Hay un tsunami al final. Hay un momento cuando todos tus miedos se vuelven realidad igual. No, sí. Este momento debe ser fatal. Yo no me imagino, o sea... Ponerle que vos viniste acá y tu miedo era que se te caiga un farral encima y de repente pum, pasa. Totalmente. Es verdad eso. Yo igual... Un nuevo miedo, que el miedo se haga real. Es un miedo nuevo. Yo... No, tía. Yo por mucho tiempo, te acuerdas que le tenía miedo a los enchuf... A que se prendiera fuego algo. Camila venía a mi casa y antes teníamos a dormir y desenchufaba todo. La heladera. Te desenchufaba. Mi mamá otro día se despertaba. Martín, ¿por qué el yogurt está? Claro. No, no, la heladera no. Te respeto, respeto la economía familiar. Pero la computadora te la desenchufaba. ¿Tenías el celular cargando? No. Paren que no tengo el cutip como para que me aparen la luz. Mejor, boludo, se ve menos. No, no. No. Tenías... Tenías el celular enchufado y te despertabas y no te había cargado el celular y era yo el problema. Igual el celular no lo dejo enchufado todavía. Lámparas, mi mayor enemigo. O sea, yo le tenía verdaderamente... ¿Para lo entendí? ¿Vos decías enchufar las cosas? Sí. Yo tenía mucho miedo cuando era chiquita dejar enchufado algo y que se prendiera fuego. Chiquita, 15 años. O sea, era medio grandulona. Y no podía dejar nada. Buen ahorro. Total. Sí, pero yo me iba a dormir y me iba a dormir tocando madera porque tenía miedo de soñar que algo se prendía a fuego y... ¿Y qué hacías tocando madera? Y tocar madera para que no se cumpla. Superstición. Claro. Entonces iba... Irracional más superstición. Claro. Yo era muy supersticiosa. Bueno, y... Y velador no, por ejemplo. Sí, no, jamás. Día de hoy, desenchufado. Y ese es el más cercano. ¿Para qué lo tenés? Y para... Es que, claro, lo apago y lo desenchufo para ver cuando estudio, lo tengo el velador. A veces estudié en la oscuridad. Claro. Con la linterna. ¿En serio? Pero no, no. Ahora... Lo estoy conociendo. Ahora... Es un tema que tenía antes. Ahora lo superé. Ahora cinco veces he enchufado el celular mientras dormía. Pero antes no podía. Iba a la casa de otras personas y yo tenía que pedirles, por favor, la gente. Tipo, era... Es obvio que te molesta que alguien te pida esto, pero yo tenía que decirles, por favor, podés no enchufar tu celular a la noche y cárgalo ahora. Entonces, nada. Porque era un miedo de verdad. ¿Qué? ¿Vos cuándo cargas el celular? Durante el día. Ah. Tipo, me despierto y tengo 30% de batería en el celular y bueno... No, es una paga. Y bueno, Nico, antes de morirme... Es eso. Hay una alta probabilidad que siempre los jóvenes tenemos de noche. Claro. No, pero... ¿Viste los celulares cuando explotan a la noche que pasa por errores de batería? Bueno, me duele. No, bueno. Por eso. Claro, no me lo digas. Pero bueno, yo me... Y me despertaba a la noche. O sea, yo antes de irme a dormir tenía un problema. O sea, me acostaba. Me estaba por quedar dormida y decía, desenchufé la planchita y me paraba y la desenchufaba. Sí. Volví a dormir. No, desenchufé el televisor y así tres veces hasta poder dormirme. Y después me pasó lo mismo con lavarme los dientes hasta que mi dentista me retó. Me iba a dormir y decía, no me los lavé bien. Y me volví a parar y me los volví a lavar. Eso es un poco atrás. Sí. Me acostaba. No, no me los lavé bien. Lo que pasa es que no hay cosas que, por ejemplo, decís, no importa qué hagas... No te podés hablar de eso. Por ejemplo, si el teléfono tiene chance de explotar... No. Hay gente que le explotó en una llamada telefónica, no cargándolo. Esas cosas son las que, tipo, racionalizar el miedo y es lo que a mí, por ejemplo, no me sale. O me pasa que conscientemente sé que no va a pasar nada, tipo, que es muy imposible que pase, que hay una mínima posibilidad, pero mi inconsciente me dice... Pero se ponen en la peor situación. Hoy explotan. Bueno, ahora igual no me pasa, Nico. Sí, sí, sí. Lo de los dientes de las que la dentista me dijo, dejá de hacerte esto porque te vas a quedar sin dientes. Dije, bueno, pero yo antes llevaba en la cartera mi cepillo de dientes y mi pasta de dientes, íbamos a merendar, iba al baño, una vez me abrieron la puerta de la cafetería en la que estaba. Y claro, estaba yo cepillando, estaba en mi casa, estaba por poco leyendo el diario, cepillándome los dientes. Claro, no, yo sí es algo así bastante irracional, me logro convencer de que es tan poco probable y que yo no puedo hacer nada para cambiarlo, entonces fue así. Ahora lo entendí, Nico. O sea, ya está. Sí, sí. Obvio. No, pero no voy con eso, voy con cualquier cosa. Como que es normal que esté el miedo, obviamente, porque es un incidente de supervivencia. El sentimiento no lo controlás. Pero cuando el miedo se vuelve irracional, para mí ya es medio un problema, porque es como, no podés hacer nada al respecto en algún punto. Sí, sí, sí. Por lo menos a mí me pasa así. Porque no lo podés racionalizar y entenderlo. Y también, cuando se vuelve tan grande que te paraliza, por ejemplo, vas a salir a manejar por primera vez. Es normal que tengas miedo. Sí, sí. Y si no tenés miedo, sos un pelotudo, o sea, ¿entendés? También sos medio inconsciente. Claro, ahí es otro problema el que tenés, si no tenés miedo. Claro. Pero, si ese miedo no te permite salir a manejar, tipo, tenés que manejar y no lo podés hacer porque ese miedo te paraliza, ahí se vuelve patológico, si querés ser problemático. Claro, eso, patológico, no me salía la palabra. Muchas gracias. Sí, nada. La voy a buscar en el dicción después. A ver qué dice. Parece random, quiero que busques la definición de patológico. A ver, a ver. O patología, tal vez. Mientras buscás que va a tomar como 20 minutos. Sí. No sienten que todo lo que decimos cuando tenemos los auriculares y el micrófonito, no sienten que estamos haciendo tipo una boludez. No, me gusta escuchar tan claro, boludo. Claro, me escuchas. Sí que vas a decir al revés, como que todo suenaba más. No, no. Siento que todo lo que digo con el set. Con el set. Claro. Es una boluda. Cuando me miras, digo, ¿estaré diciendo una boluda por ahí? No, a mí está muy bien. O sea, dijimos un montón de boludeces, pero que está bien. Sí. Yo pienso que está muy bien. Pará. Encontré muy rápido. De patología. Parte de la medicina que estudia la naturaleza de las enfermedades. ¿Y patológicos, no? ¿Patológico? Sólo tenemos patología. Tenemos paupérrimo también. Uy, cómo me gusta la palabra paupérrimo. Me encanta la palabra paupérrimo. Me encanta la palabra paupérrimo. No tenemos a patológico, pero bueno. Bueno, proviene de enfermedad. ¿Proviene de qué? De enfermedad. ¿Enfermedad? Ah. Bueno. ¿Alguien preguntó en Instagram del programa? ¿Tenemos o no? Tenemos. ¿Ah, tenemos? Tarde de Tertulia. ¿No está ahí? ¿No está ahí? No está ahí, boludo. Le miré a la pantalla. Es de todo el programa. Es Tarde de Tertulia, guión bajo, ¿no? ¿Uno solo? Tarde de Tertulia, guión bajo. Lala me manda. Pero qué hija de mí. Le vivo contando mis sueños. A vos también. Tarde de Tertulia, guión bajo. Buenísimo. Ahí pueden seguirnos. Van a ver un montón de contenido increíble. Vamos a ver qué corte subimos hoy. Hay 2.297 seguidores. Bueno, ven ahí. Vamos. Ahora mismo seguirnos. Gente, vayan a seguirnos a Tarde de Tertulia, guión bajo. Ahí lo tienen. A ver qué hacemos la próxima. Bueno, tenemos mañana, ya que hay días que no va a haber programa, como mañana. Podríamos preguntarle a la gente de qué Tertulia... Eso. Igual tenemos una buena lista de cosas. Tenemos una buena lista de cosas. Me gusta. Hay, por lo menos para dos meses hay. Entonces, ¿sabes que la gente no tiene una mierda? Hagamos lo que ustedes quieran. Sí, no sé si les va a copar a ustedes lo que quieran. Son temas que pensé yo, por ahí a ustedes les aburre. No, no, no. Me gusta. ¿Quieren adelantar algo? El cambio del constitucionalismo. Es lo que prendí en penal ayer. ¿Quieren adelantar un poco los temas o no? A ver. A ver. Muchos son de temas que hablamos hoy. Por ejemplo, una de las cosas que va... Nico se está enterando ahora por ahí. Sí, sí. Pero que hablamos de esto, que estamos muy antisociales por ahí, que a mí me pasó desde la pandemia, entonces quería... Ah, ese es un buen tema. De ese tema que me está pasando últimamente, de eso, como que no salí de eso y ahora me cuesta mucho hablar con gente. Sí. Después del sentido de comunidad en la vida. Me gusta. Ese está muy bueno. Claro. La presión. Total. La ansiedad, que también Marti lo nombró. Puedo hacer una tesis. Sí. Queríamos hacer algo, se nos ocurrió hoy en el auto con Marti, con la inteligencia artificial. ¡Ay! ¿Sabés qué se le iba a decir hoy, boludo? Ah. Porque yo estoy radicto al tema de echar los GPT y esas mías recién. Yo nunca lo usé todavía. En la facultad no lo paro de usar, pero viene, ¿eh? Vamos a usarlo de manera inteligente. Sí. Mirá, mirá, yo tengo... Después, yo quería también... Este todavía no me lo aprobó Marti. A ver. Que quería hablar de por qué ahora no se hacen más... Los edificios no los hacen más lindos y las cosas no se hacen más lindas. Ese lo vi. Ese lo vi en TikTok. Yo todo el tiempo me pregunto por qué las cosas no son de colores. Claro. Y los edificios son grises y oscuros. Si fuese colorintes, todo sería mucho más lindo y feliz. Pero, ¿viste? Como antes también... Bueno, vamos a hablar de esto ahora. Bueno. Muy buen tema. Sí, sí, sí. Buenos temas. Pará, pará, por favor. Leí caminar el tema que tenía anotado yo. Hoy, para hoy. Silencio. A Nicolás no le divierten las anécdotas. O sea, Marti estuvo un mes. Chicos, vayan anotando ese tema. Yo me lo tomé como una tarea, ¿viste? Me anoté. Tengo más acá, pero como no lo sabré con ellos, no lo quiero nombrar. Porque... Y... Y Marti, ayer a la noche... Qué proceso creativo, loco. Se puso... No lo hizo, a los antes. Algo muy buenudo. Claro, temas... Se abrió una nota... ¿De dónde? Se abrió una nota para poner esto. El espacio de la nube peor utilizado. ¿Por qué no me lo quería olvidar? No se quería olvidar. Esa idea. Escuchame, obviamente que tengo más, por favor. Encima, esa idea fue ayer a las once de la noche. Y era mía. Sí. Obviamente que tengo más. Esa era para el día de hoy. Lo tocamos, así que salió bien. Lo tocamos, salió bien, salió bien. Bueno, bien, uno de uno. Uno de uno. ¡Vamos! Porque aparte... Esto lo vamos a hacer para una especie de producción en vivo. Les voy diciendo, tenemos que ir cerrando. Perfecto. Van a ir los chicos entre nosotros para hacer el pase. Yo esto se lo voy diciendo porque es la primera vez. Obvio, obvio. Después, sí, sí. Y... Pueden, aparte de anotar temas de tertulia, pueden anotar, si quieren... No sé, de esto, por ejemplo. Que por ahí no era un tema para... No sé qué. Decirlo de las anillas. Si ustedes quieren ganas de contar algo y no olvidarse, también se lo pueden hacer. Sí. Hay temas también que pueden durar mucho menos que otros. ¿Cómo hacer un programa? ¿Cómo hacer un programa? Sí, porque hay temas como esos que pueden durar charlas importantes. Las anotadas 10 minutos puede durar. Totalmente. Exacto. Bueno. Y nada, muchas gracias a todos por bancar, gente. No lo dije al principio. Claro, no sabemos. Por ahí ahora salimos del programa. Entramos al principio. Y es una porquería, claro. Hay gente acá manifestando cierre. Que no vuelvan. Tarde de tertulia. Nico, quieto. Qué mierda. Apaguen los micrófonos, pero bueno. Yo la pasé muy bien, la verdad. No, sí, yo también. Estoy re contento. Sí, el miedo. ¿Miedo? Sí, superado. Bastante superado. Bastante bien. Por lo menos de mi parte. No, y muchas gracias a todos en el chat por bancar. Son muy graciosos los comentarios en el chat. Los quiero. Y gracias por... Gracias a todos por tenernos acá. Por favor, alguien que me ayude. Sin ustedes, no, esto no hubiera sido. Sin Marti, que nos le dio a Marti. Sin Martín. Sin Luzu. Sin los contactos de Marti. Nada de esto hubiera sido posible. Nada de esto hubiera sido posible. Bueno, muchas gracias, de verdad. Y ahora, bienvenidos. El pasaje. El pase, Nico. Y pueden agarrar. El peaje. El telepase. Todo bien. Todo bien. Agarren esos mix, chicos. Los del medio. Qué onda. Bueno. Ustedes ya tienen... ¿Eh? Sí, sí, sí. Música de sala de espera. Ustedes tienen que enseñar a nosotros. Perdón. Es mi primer pase. Ustedes tienen mucha más experiencia que este grupo de... Nunca hice un pase. Un pase en la vida. Ah, este es su primer pase. Si ustedes no lo pueden carriar, acá tampoco, así que estamos en la mierda. A carriar este pase. No, bueno. Por ejemplo, ayer, cuando vi el inicio de su programa, vos dijiste algo que me encantó, que me sentí muy identificado con lo de que vos eras, vos dijiste, vos sos de Zona Sur. Sí. Igual que nosotros. Sí, todos somos Zona Sur. Todos somos Zona Sur. Aguante Zona Sur, amigo. Aguante Zona Sur, amigo. Sí, es un albino. ¿Prendete el mío? El mío está prendido. Ahí va. Ahí los escucho. Ahí va. Sí, aguantes horas subos. Aguantes horas subos. Volody, escuchó una anécdota tuya, que dijiste que cuando eras chico, no te traían a capital para pasear, ¿no? Porque te portaba mal. Bueno, a mí me pasaba lo mismo cuando era chico que vivía en Quilmes y de granada, porque a mi hijo hacíamos un fin de íbamos a Capital a comer. Yo sentía que era la excursión, amigo. Sí, ir a Capital Federal era, pero qué locura. Ir a Capital era increíble. Me sentí muy identificado con eso. Es que viste esto lo que es también, amigo. No, sí, eso es una locura. También yo hice la analogía. Ahora, boludo que es el campo, zona sur. No. A próximo. ¿Pero qué es el campo, zona sur? Yo soy la drogué, pero te alejás un poco de ahí, tenés los campos de deportes, todos ahí. Sí, sí. Bueno, chicos, también les quería decir, los estuve viendo un ratito, la rompieron. Felicitaciones. Ustedes también, ¿eh? Mal. Gracias. Ayer lo vi todo y me encantó. Mal. Qué bueno. Tu cara de orto en el estudio que nos pusiste antes. Claro. Me fuiste a saludar. No, gracias. No, igual yo no pude ver mucho porque, bueno, tenemos que venir a las cuatro. Ese es un tema para mí. Que lo voy a tener que ver subido el suyo. Claro. Ah, bueno. Claro, su programa. Te perdonamos, te perdonamos. Che, ¿cómo se sintieron en su primer programa? Como es su primer programa. Como vos ahí en el estudio, ustedes ahí. Yo estaba muy nervioso. ¿Cómo estaba en vivo? Yo estaba muy nervioso. Pero la verdad que a los 15 minutos cuando empezó a ver la charla, me calmé. Sí, fluyó. Sí. Terminó siendo una buena experiencia, la verdad. Sí. No, es la primera vez que streameamos así. Vos streameás más o menos en tu vida. Sí, con tanta producción. Yo creo que re bien. A mí me intimidó mucho la cantidad de gente que cae atrás. Sí, total. Estos ojos. Eso y atrás es pesado. No, dijeron, miren que no hay mucha gente. Al final hay más gente que después de los lanzamientos. Ah, te lo hice, te lo hice. Después no va a haber nadie. No, aparte igual me sirve. No, ¿cómo? Se van a aburrir. Nosotros no, se van a ir todos. Se van todos a la mierda después. No, me sirve igual porque es como una conversación. Sí. Ah, yo me hice de la capa la Númer. Yo tipo, miro acá. Sí, lo próximo mal te cambió al lugar porque tenías razón. ¿De qué? Que te pegaba más del otro lado de la cara. No, Nico quería ese lado. Pasa que Cami ya no se puede que la gente se va a confundir. ¿Pero no lo elegiste por tu perfil el lugar? Es que le seguía a Nico. Ah, te seguiste su perfil. No, no, claro, Nico pidió estar de ese lado si se le veía mejor. Este perfil. Ah, su perfil. Yo elegí a este lado también. Ustedes también son así. Claro. Yo me siento acá y miro siempre para allá. Claro. En el ángulo de la cara no me rescate. Pero vos sos muy simétrico. Sí, boludo. Es una muy buena facción. Ah, se echó muy ya. No se le diga que se lo creen. Gente con la mandíbula torcida como yo no podemos decir lo mismo. Y yo simplemente lo vio. Bueno. Bueno. Ay. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? No sé, chicos, cómo se decide esto. Bueno, se vienen ustedes a ocupar nuestro lugar. ¿Bailamos? Ah, bueno. ¿Cómo se termina? Un tango. Una pregunta, perdón. Es el tema de mierda. Sí, cerrá con Velázquez. Pero le guardé al tema. No, porque me vergüenza. Todo es mi trabajo. Tiene un poco de razón igual. No, está perfecto. Pero para ti. ¿Lo conocen? ¿En las meninas de Velázquez? Escuché un poco. Pero no lo conocen. No, no lo conocía. ¿Cómo se llama? Las meninas de Velázquez se llama. Si las quieren buscar. ¿Y qué? Hicimos una encuesta y va ganando triste ese al tema de apermís. ¿Qué es este tipo de chico? ¿Qué es este tipo de chico? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo bueno? Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi parto acá? ¿Por qué no me da la de tú y el papá? Mami, ¿será que yo no soy muy guapa? Dime guapa. Guapa. Dime que soy guapa. Guapa. Dime que no ha visto prisa más bonita. Nosotros abracemos dos y quedémonos quietitos. Yo te parezco guapa. Señorita, Margarita, yo soy loco. ¿Viste las bailarías otra? Pero escuche un secreto. Yo la estoy pintando usted. ¿Viste que en el cuadro se está pintando un cuadro? ¿O en realidad, señora, yo la estoy pintando usted? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es revolucionario? ¿Cómo es la verdad que aquí es extraordinario? El niño dice que ya vino a subir mi vez. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cuántos amigos frikis que incomodan a la gente? Es lo que acaba de pasar, pero estuvo bien. Amo, amo, que están todos. Todos, la gente que está... Todos muy incómodos, así, y marco y yo. ¿Viste cuando tenés dos amigos frikis, en lugares que incomodan a todo el mundo? ¿Viste cuando tenés dos amigos frikis, en lugares que incomodan a todo el mundo? No, no, no voy a permitir que se me confunda, claro. ¿Te gustó? Nosotros somos amantes del trap de Velázquez. ¿Para quién es el chabón? ¿Puede venir a cantar? Se nota ahí tu ignorancia con la cultura española. Con el arte del renacimiento. Hay dos cosas. Una cosa es, ¿quién es Velázquez? Que eso estaría bueno que él... Que lo sepan. Claro, un cantadito. No, Velázquez es un pintor, y este es un chabón que tenía una visión, mucho humor, y lo cumplió. Un millonario. Claro. Algún día en la lista no lo posta. Un héroe personal. Lo voy a llevar a casa de la tarea. Lo voy a agregar a mi playlist. Bueno. Bueno. Lo dejamos con el chico entre nosotros. Amo. Felicitaciones por su primer premio. Felicitaciones, chico, la rompieron toda. Quiero usar mi hija en un cuadro de Velázquez. Ya nos vemos. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre sale tú y el Papa.